Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase del curso Historia y Filosofía Medieval, Glócesa Suárez. Yo acostumbro a dar una lección, una clase como de apertura de curso, o por lo menos así lo he hecho en los tres años que estuve dando clase en la Universidad Cumplutense de Madrid, un poco siguiendo ese formato de la lección de apertura. Es muy interesante ver este tipo de textos, por ejemplo la famosa lección de apertura que hizo Hegel, cuando toma la cátedra de posesión, toma posesión de su cátedra en Berlín, da un discurso muy breve, que además justo es el día de mi cumpleaños, el 22 de octubre de 1818, hace ahora dos años de su centenario, en el que Hegel expone su visión de la filosofía y el papel que va a desempeñar Berlín y sobre todo Prusia en la realización práctica de la filosofía. Hay que recordar que Hegel fue un filósofo bastante tardío, digamos en desarrollar su sistema filosófico, le pasó un poco como a Suárez, que era un poco zoquete de joven, comparado con su compañero de piso que era Schelling y no digamos ya Helderlin, el poeta y también filósofo, pues la verdad es que Hegel tardó bastante en articular un cuerpo de doctrina un poco consistente durante toda su juventud, hasta alcanzar los 37 años que escribió La Fenomenología y el Espíritu, a mi parte sus textos eran retazos y retales y demás, de tal forma que no consiguió realmente un puesto académico de cierta importancia hasta que fue llamado a filas en Berlín, hasta entonces estuvo dando clase en institutos, de hecho la Ciencia Lógica, que es uno de los libros seguramente más difíciles de toda la tradición occidental, lo escribió La Ciencia Lógica, ese libro, mientras estaba dando clase, insisto, a lo que ahora mismo sería secundaria. Algo parecido fue la Enciclopedia de Ciencias Filosóficas, que en principio era un manual de secundaria, pero bueno, ya sabemos cómo eran los gimnasium, los gimnasios, que así es como se llamaban los institutos de secundaria alemanes. Como es evidente, en Alemania y Francia se mantenía un poco la tradición griega, por un lado los alemanes llamaron a sus institutos gimnasium y por otro lado tenemos a los franceses con el liceo, que es una referencia evidentemente a la escuela de Aristóteles. Entonces, bueno, en esos gimnasium se daban clase a veces a las cinco de la mañana y cosas así, la verdad es que los alemanes, pues bueno, así les salió esas generaciones de estudiantes, profesores y demás en el siglo XIX. Entonces, yo un poco siguiendo esta tradición acostumbraba a dar esa lección de apertura, porque creo que es interesante, me parecía interesante como una suerte casi de verso libre, un verso blanco en mitad de una composición luego más armónica, que va a ser la del propio curso, y la acostumbraba a hacerla en la primera sesión, generando evidentemente mucho desconcierto entre el estudiantado, que no había ninguna relación entre el programa docente que se acaba de repartir y la clase o magistral o la lección de apertura, que normalmente trataba sobre un tema más o menos vinculado con la pedagogía. El primer año que yo di historias y ideas estéticas y el pensamiento 1, que era la asignatura que yo tenía en Complutense, el tema de la clase de apertura era qué es la universidad, explicando cuál es la trayectoria de la universidad, exponiendo entre otras cosas lo que dije el otro día, que la universalidad de la universidad no consiste en la universalidad de sus temarios, en la edad media tan solo había cuatro grandes facultades, tres mayores y una menor, la menor era la de artes, entiendo por artes el trivium y el quadrivium, la teología, derecho y medicina. Esas eran las cuatro facultades universitarias que había, excluyendo evidentemente un montón de campos que ni siquiera se contemplaban. La universalidad de la filosofía y de la universidad no consiste, insisto, en la universalidad de sus temas, sino en la universalidad de sus oyentes, de sus estudiantes y de sus profesores, de sus integrantes. El segundo año que estuve en Complutense, la clase o lección que di era una clase o lección sobre la pedagogía, contra los pedagogos, o algo así la tituleo, contra la pedagogía. Creo que eran interrogantes, planteando un poco cuál era mi posición en relación a todos los debates que ha habido en la pedagogía española reciente. Evidentemente, con la aplicación de Bolonia en la universidad y con todo lo que ha sido la aplicación de métodos psicopedagógicos en la educación secundaria, sumado a este giro, además, vamos a llamarlo hacia la teoría queer, los estudios de género, pues ha habido un montonazo de debates que en una época se circunscribieron al campo puramente académico y que ahora ya han saltado casi a la plana de los periódicos, televisiones y demás. Y hoy, pues, que voy a hacer esto mismo en estos dos cursos que doy aquí en la Universidad de Zaragoza, quisiera enfocarlo de una manera un poco distinta. En lugar de hablar de la pedagogía, de la universidad o del instituto, que fue el tema que abordé en la tercera lección de apertura que di en la Universidad Complutense, lo que quisiera es ya enfocar esta lección de apertura, que es la segunda que doy en ambas asignaturas, tanto en medieval como en antigua, enfocarla no tanto a la institución, institución de la que ya he hablado, y si quieren ustedes saber cuál es mi posición, pueden buscarla por internet, sino enfocarlo al método, cuál va a ser el método ya de manera un poco más positiva que vamos a aplicar, por lo menos en esta asignatura concreta de este año. Bueno, como están viendo ustedes, este temario es un temario que yo me he preparado en el que no hay manual, esto para mí es una cosa esencial, importantísima, que no haya manual y que sean ustedes mismos los que se saquen las habichuelas y se la pongan en el plato, es decir, que lean los originales o busquen ustedes sus propios manuales, sus propias referencias o me las pregunten, así de sencillo. Entonces, lo que voy a exponer en esta lección y en la que viene después, en antigua, es un poco cuál va a ser el método de las dos asignaturas, dos asignaturas que, como ya dijimos el otro día, son primas hermanas, una no se puede comprender sin la otra. Pues bien, en esta clase que hemos titulado el método del profesor ignorante, lo que voy a exponer es un poco cuál es mi visión de la labor incluso del profesor o del maestro. Y quisiera comenzar, bueno, quisiera comenzar antes de nada agradeciéndole a José Manuel, un tipo de Facebook que me ha prestado el cable con el que voy a poder grabar la clase de hoy, las dos, la primera y la segunda. Esto es una maravilla, realmente el lema este de los Beatles de With a little help of my friends, pues aquí también se aplica. Por lo menos la grabación de esta clase no se podría haber hecho sin una pequeña ayuda de mis amigos. Habiendo dicho eso, quisiera comenzar con una anécdota personal. Hoy justo me he alojado en la Casa Mayor, se llama, Colegio Mayor Pedro Cervuna, y estaba esta mañana a las ocho de la mañana ya sentado en la mesa preparando esta clase cuando me dio por mirar por la ventana y veía un montonazo de estudiantes acudiendo a clase. Entonces, a mí yo me empecé a preguntar qué hacemos todos nosotros levantándonos tan pronto para ir a estudiar, para qué sirve todo esto, por qué empezamos a dar clase a las ocho de la mañana y terminamos a las nueve, o como hacían los alemanes, empezaban a las cinco de la mañana con la primera luz del día. ¿Qué sentido tiene toda esta labor, digamos, pedagógica, universitaria, académica, etcétera? Bueno, hay dos grandes concepciones de la universidad. Aquí les voy a resumir muy brevemente lo que expuse en aquella lección sobre la universidad, la empresarial y la humanística, vamos a llamarla así. Ambas dos están, a mi juicio, equivocadas por las razones que les voy a exponer justo ahora a continuación. La concepción empresarial de la universidad, evidentemente, entiende que la universidad tiene como función formar mano de obra cualificada y que la universidad es simplemente un engranje más dentro de un sistema productivo en el que se requieren a una serie de trabajadores cualificados para realizar determinados servicios, sobre todo en el sector terciario. Entonces, la universidad sería la gran productora, la fábrica de los trabajadores. Igual que las materias primas se obtienen, qué sé yo, en África, pues el factor de producción llamado fuerza de trabajo se produce o se cultiva o se mina en este sitio tan particular llamado universidad. Claro, esta visión empresarial de la universidad, que ha sido criticada, evidentemente, por la izquierda y enaltecida por la derecha, es consustancialmente falsa. Cualquiera que haya trabajado fuera, tanto en la privada como en la pública, sabe que las competencias y capacidades que uno necesita para desenvolverse en su trabajo, las va a ir adquiriendo mediante el desempeño de ese trabajo. A dar clase de profesor no te enseñan en el máster de profesorado, donde uno tan solo pierde el tiempo haciendo trabajitos y esquemitas pedagógicos. Uno aprende a dar clase dando clase. Igual que, como dice el lema, uno no sabe hasta qué punto, sabe una cosa hasta que no es capaz de enseñarla. Pues esto es igual. La idea de que la universidad debería estar al servicio de las empresas es consustancialmente falsa, salvo que, este es el único, el CABEAT que yo introduciría, salvo que la propia universidad sea ya una empresa por sí misma. Es decir, que la universidad sea una empresa que forma ya una serie de trabajadores, no para que desempeñen un trabajo en el mundo real, ahí afuera, sino para que pasen algunos de ellos, los elegidos y escogidos, a incorporarse a las filas del cognitariado, que va a estar haciendo papers toda su vida para conseguir anecapuntos e ir promocionando de asociado a ayudante, a contratado, a titular, de ayacantetrático, en mérito, jubilado. Pues bien, este es evidentemente el modelo fáctico de la universidad actual. No es el modelo empresarial en el que se forma al estudiantado para trabajar fuera de la universidad, porque, como ya he dicho, no es un caso exclusivo de filosofía este de que la siare, omnia, esperanza, voy que entrate, sino que, en general, cualquiera que uno revise cómo está el paro juvenil y la tasa de desempleo con independencia de la formación universitaria, se dará cuenta que en todas las facultades cuecen avas. Es más, yo hace unos años hice un análisis estadístico de la tasa de desempleo correlacionada con el nivel de estudios y se demostraba que cada año perdido en la universidad era un año menos cotizado en términos de trabajo. Es decir, que, al fin y al cabo, esto siempre se ha comentado, no quisiera detallar mucho tiempo en esto, pero, bueno, se lo explico por si les interesa. Una de las grandes debilidades del mercado de trabajo español, entre otras cosas, no es la famosa falta de flexibilidad de las empresas y todo esto, que no pueden despedir suficientes trabajadores, sino que hay una suerte como de cuello de botella, donde hay trabajadores muy poco cualificados que no tienen un título de la ESO y, por lo tanto, no pueden optar a determinados puestos de trabajo básicos, y hay un montón de trabajadores sobre cualificados que tienen un doctorado o una licenciatura o un máster para realizar trabajos que podría realizar un mono con un sombrerito y un smoking, básicamente. Entonces, este es el principal problema, que no hay un término medio, es decir, tenemos trabajadores infracualificados o sobre cualificados, no hay término medio. No existe en España, como existe, por ejemplo, en Alemania o en Corea del Sur, estudios técnicos superiores, es decir, una escuela de estudios técnicos superiores donde pueda ir la gente a estudiar electromecánica, cosas de profesiones técnicas e ingenierías, así es sencillo. Acudo a muchos ejemplos personales, no por egocentrismo, que también, sino porque es lo que tengo más cerca y conozco mejor. Se dio la circunstancia de que yo vivo cerca de un instituto de secundaria que resulta que es el que mejor nota tiene en bachillato en la Comunidad de Madrid. No es un instituto que esté, precisamente, en un barrio especialmente pijo, sino en el barrio Arganzuela, que es un barrio, digamos, vamos a llamarlo así, de clase media. Todo el mundo cree que está en la clase media, unos por exceso y otros por defecto, pero vamos a aceptar que Arganzuela, por comparación con el barrio Salamanca y demás, y también, evidentemente, ya Carabanchel, es la clase media, es el término medio. Pues bien, en ese instituto, Juan de la Cierva, el secreto del hecho de que se sacaran las mejores notas en bachillato no era que tuviéramos buenos profesores, porque yo he estado toda la carrera de bachillato en ese instituto y les juro que los profesores sean tan malos o tan buenos como en todos los demás. El secreto estaba simplemente en la diversificación de lo estudiantado, es decir, se trataba de un instituto de FP que había sido convertido a bachillato en el que había casi un tres cuartos de los profesores trabajaban, no en la ESO o el bachillato, sino en grado medio y grado superior. Tenían grado medio de electromecánica, electromecánica es el que más me acuerdo, del resto no sabría decirles con detalle exactamente a qué se dedicaban, pero prácticamente todo un ala, la mitad del instituto estaba dedicada a esos trabajos técnicos e ingenieriles, que son absolutamente necesarios si uno quiere, insisto, tener un mercado de trabajo que no sea como una especie de diábolo, en el que todo el peso está en ambos extremos y en el centro no hay literalmente nada. Esa era la principal, les insisto, esa era la principal razón por la cual ese instituto, en el que todos éramos unos absolutos garrulos, pues de repente no todo el mundo se veía obligado a ir al bachillato como un borreguito y de ahí a la universidad, aunque no tuviera ninguna vocación. Esto es una cosa importante, aunque la universidad potencialmente tenga que aceptar a todo el mundo con independencia, su clase, género, etcétera, no todo el mundo tiene que estar obligado a la universidad, ir a la universidad no es, por así decir, una patente de corso para ser buena persona o buen ciudadano, y aquí nos topamos de frente con la segunda concepción de la universidad, la llamada concepción humanística. ¿Para qué sirve la universidad? Para formar buenos ciudadanos, para realizarse como persona, para conocerse a sí mismo, etcétera, etcétera. Bien, evidentemente esta concepción es si cabe peor que la empresarial, por lo menos los empresarios saben lo que quieren, quieren gente que sepa trabajar con Excel o cosas así, porque realmente es lo único que os va a servir, como sabéis todos los que tengáis, un perfil de LinkedIn, donde las aptitudes y capacidades consisten en saber utilizar PDF, pasar de Word a PDF o de PDF a Word, etcétera, etcétera. La concepción humanística de la universidad es todavía más ideológica porque incorpora un sesgo completamente elitista. ¿Qué pasa? Que acaso la gente que no va a la universidad, por el hecho de no haber entrado en la universitas, son unos pueblerinos, unos analfabetos, utilizando la expresión analfabeto en términos puramente peyorativos. Yo las dos personas más cariñosas que conozco y buenos ciudadanos fueron mis abuelos, los dos analfabetos de Valenzuela, provincia de Córdoba, apegados con Jaén, y los Castro, cuanto más hemos estudiado más hijos de puta nos hemos vuelto. Entonces, no por casualidad, digamos, yo diría que incluso hay una correlación inversa entre nivel de estudios y nivel de perversidad, frente al intelectualismo socrático, que viene a decir que todo el mundo tiende por naturaleza al saber y que simplemente basta con estar un poco formado para ya saber cuál es el bien, yo diría que es al revés. Los que empiezan a descubrir la perversidad del mundo se vuelven ellos mismos perversos siguiendo, digamos, la lógica de lo real, ¿no? La real política que da la inteligencia, por así decir. Entonces, esa es mi principal crítica a esta lectura humanística que se encuentra en muchos intelectuales de izquierdas, curiosamente, ¿no? Que al decir que la universidad es el máximo logro del espíritu, gente tipo Carlos Fernández Liria en la Universidad Computense de Madrid, con la cual yo he tenido muchos debates, en realidad no están sino mostrando ese elitismo según el cual, si no has estudiado y tienes letras y formación, pues eres, insisto, un cero de izquierda en términos morales y cívicos. En fin, Miguel Montoro, el chaval de las pilotas, es mejor persona, no os conozco, pero seguramente que todos los que estamos aquí en esta sala, siendo él un hombre de campo. Entonces, yo reivindico un poco esa sencillez de la persona poco instruida, de la sabiduría también del analfabeto, por así decir, ¿no? Del que no ha accedido a las letras, pero no obstante, pues tiene una buena educación, porque, volvemos a lo mismo, hay una diferencia, clara, de tipo conceptual entre instruir y educar. Una cosa es que tú estés muy instruido porque sepas recitar todos los verbos irregulares en griego o en alemán, y otra cosa es que tengas una educación en el sentido de saber cómo tratar de usted a determinadas personas, cómo utilizar los géneros neutros o no neutros en determinados contextos, etcétera, etcétera. La educación y la instrucción son dos cosas completamente distintas. Una, además, tiene un toque más bien militarizado. Estar instruido es que, en fin, que sabes ponerte de pie cuando toca el himno, sentado cuando lo dice así el párroco, etcétera, etcétera. Ahí, evidentemente, esto es muy fucoltiano y, como sois vosotros también de una escuela, presuntamente, según me han dicho, pues muy fucoltiana no tendría que repetirlo. La iglesia, la escuela y la prisión, como instituciones disciplinarias, no en balde cuando se habla de la filosofía o de la psicología o de la biología, se habla de ellas como disciplinas académicas. Y son disciplinas porque requieren de una cierta disciplina, de un disciplinamiento, vamos a llamarlo así, del propio cuerpo y de la propia mente, de acuerdo con los contenidos normativos y disciplinarios de esos campos de estudio. Entonces, esa es la principal objeción que yo plantearía, insisto, a esa concepción humanística absolutamente falsa que quiere atribuirle a Humboldt o a quien sea, pues esa concepción de la universidad como una universidad popular y al mismo tiempo de calidad. Por desgracia, uno no puede tenerlo todo. Igual que se ha dicho muchas veces que los tres lemas de la Revolución francesa, igualdad, libertad y fraternidad, lejos de ser tres propiedades perfectamente armonizables, son la tesis, la antítesis y la síntesis. Es decir, que en realidad, cuando uno promueve la libertad, está de alguna forma minando la igualdad y no es sino a través de la fraternidad como síntesis de los opuestos que igualdad y libertad pueden, por así decir, reconciliarse. Pues lo mismo podríamos decir para cualquier servicio público. Todos los servicios públicos no pueden ser exactamente iguales, tienen todos mucha calidad y mucha accesibilidad. Accesibilidad o popularidad y calidad inevitablemente están reñidas. Otra cosa es que encontremos un tercer término, un término medio que permita mediar o sintetizar esas antítesis, la calidad con la accesibilidad. Eso es lo que diría. Este humanismo, esta concepción humanística de la universidad tiene sus modulaciones ideológicas, evidentemente. El humanismo de izquierdas es el que hemos visto, el que acabo de exponer. Es decir, la idea de que la universidad se va a obtener pensamiento crítico, a deconstruir los conceptos establecidos, a triturar el patriarcado, a poner en jaque el pensamiento neoliberal, lo que sea. Es decir, aquí hicíamos una especie de pura labor destructiva o deconstructiva, y donde de aquí salieran unos finos argumentadores escépticos que no dejan pasar una sola falacia. Al contrario, al mismo tiempo que se destruyen unos mitos, se construyen otros. Entonces, incluso habrá quien diga que la propia idea del patriarcado es un mito, porque es un constructo holístico que va más allá de los individuos, etcétera. Entonces, toda destrucción de mitos o toda deconstrucción va de la mano de la construcción de otros edificios, no menos ideológicos y mitológicos. Bien, toda emancipación supone también, en cierta medida, la incorporación de ese individuo o de ese colectivo en un conjunto de normas nuevo, aunque el conjunto de normas sea utilizar el género neutro, en fin, nunca más volver a decir chino, sino asiático, etcétera, etcétera. Bien, la Constitución Humanística de la Derecha también es conocida y popular, y todo el mundo la tiene en mente. La idea de que la universidad no es un lugar al que se va a instruir sobre contenidos objetivos y positivos, sino un espacio de libre intercambio de ideas, donde todo el mundo debería opinar en igualdad de condiciones y la opinión del neonazi negacionista del holocausto vale tanto como la de Greta Thunberg, ¿no? Pues, hoy los políticos no deberían ser escracheados cuando van a la universidad, porque la universidad es de todos, etcétera, etcétera. Bien, la universidad como si fuera una suerte de mercado intelectual, lo que hemos dicho, el libre mercado de las ideas, donde hay diversos valores, uno elige a qué clases ir, a qué clases no ir, qué discursos oír y qué no ir, pero uno no puede imponer coercitivamente cuál es el cupo de los bienes intelectuales legítimos. Bien, este es evidentemente el discurso de la libertad de expresión que se han arbolado sobre todo en las peleitas de campus estadounidenses. Peleitas de campus estadounidenses en las que, entre otras cosas, se ha establecido toda esta política de los espacios seguros, los trigger warnings, etcétera, de tal forma que cuando se programa la conferencia de, qué sé yo, un Milo Genopoulos o un de intelectual del alt-right, pues se habilitan espacios para que las personas con identidades de género marginales o diferentes queer y demás puedan acudir allí a sentirse seguras y no verse violentadas intelectualmente por aquellas exposiciones negacionistas, filofascistas, micromachistas, lo que sea. Bien, esta concepción humanística de derechas es igual de falsa que la otra, por la sencilla razón de que en todo mercado hay siempre mercancía averiada que no se acepta. Es más, a la universidad no se va a debatir de todas las cosas. Una clase de matemáticas no es un libre intercambio de ideas. En matemáticas no se empieza la clase diciendo dos más dos es cuatro, ¿qué opináis de este hecho matemático? Pues no, evidentemente hay una asimetría de información, hay una desigualdad entre profesor y estudiante y en principio se presupone que el profesor es un sujeto de saber que va a transmitir verazmente lo que conoce y sabe. Y no hay discusión. Si yo les digo que así es como funciona la tabla del condicional material, no se espera un libre intercambio de ideas en el que lleguemos a través del consenso y la armonía o la competición a un término medio. No tiene sentido, no es una oferta y demanda, es simplemente una oferta que se impone cómo se impone el cálculo diferencial, topología algebraica, etcétera. Ahí no hay debate ninguno, vamos a decirlo así rápidamente. Entonces, una vez desechada estas dos concepciones, la empresarial y la humanística, accedemos finalmente a la universidad realmente existente. La universidad realmente existente es la universidad en la que hay un poquito de ambos dos elementos, evidentemente. El componente humano está ahí de alguna forma, pero también está el empresarial. Bajo esta forma que he dicho de que la propia universidad se ha convertido en una empresa de sí misma, donde los profesores van obteniendo puntitos en una carrera que ya hemos comparado en varias ocasiones con la rueda del hámster en su jaula, haciéndose cada vez más musculado, más fuerte o corriendo más rápido. Y promocionando, insisto, de becario asociado, a ayudante, a contratado, a titular y a catedrático. Esta es la universidad de la investigación, la universidad en la que, por así decir, todos los profesores tenemos que comportarnos como Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado tenemos que dar unas clases al estudiantado, aparentemente cara al público parece que este es nuestro trabajo, es decir, que nuestro trabajo sería venir aquí, enseñar unos contenidos mejor o peor y ya está, y examinaros y evaluaros, pero en realidad el motivo por el que se nos premia o se nos castiga no tiene nada que ver con esto. Este es un espacio, por así decir, jurídicamente privado, sometido casi a una potestad como la que puede tener el padre en la antigua Grecia, literalmente. Aquí el profesor cierra la puerta y su libertad de cátedra le permite, desde montar una orgía, a repartir droga, a impartir unas clases sobre Suárez y Platón, que a quién se le ocurre, ¿no? Es decir, la libertad de cátedra permite cualquier cosa y, de nuevo, nadie va a entrar a juzgar ni a evaluar esto. Yo insisto que tengo casi 200 horas de clases subidas a YouTube. La mayor parte de mis colegas prefieren mirar a otro lado, no ver el pulpo en la sala, ignorando lo que he ido haciendo en esas clases, porque, de nuevo, esa libertad de cátedra permite y habilita, evidentemente, esa variedad de contenidos. Y eso me parece positivo y yo creo que es uno de los elementos que se debería mantener y de los cuales yo hago uso y no solamente uso, sino, en ocasiones, abuso. Lo bueno que tiene, desde luego, la Universidad de España, la frente a la anglosajona o a la extranjera, en ese sentido amplio, es que es muy laxa en este campo, en el campo de la docencia. Es laxa para el abuso tanto negativo como positivo. De nuevo, si un profesor quiere dar una materia por debajo del nivel que se le exige académicamente, lo puede hacer sin que nadie le diga nada. Si uno lo quiere hacer por encima de sus posibilidades, también puede hacerlo. Mi composición, como ustedes están viendo, es siempre ir más o menos por encima de mis posibilidades. Pero, insisto, esto no es nuestro trabajo. Esto es como decir, esto simplemente es la fachada. Esto es la fachada, pura y dura del negocio. Es como si estuviéramos en una ley seca, donde cara al público tenemos una carnicería, pero en realidad todo el negocio consiste en vender licor por la trascienda. Pues nuestro licor son los papers, artículos, todos esos textos que nadie lee, porque están además en unos repositorios que para bajártelo, salvo que sepas cómo hacerlo, te cuestan casi 20 euros el artículo. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro genuino trabajo y la razón por la cual vuestros profesores no se preparan bien las clases. Porque eso es lo que da puntitos y lo que hace crecer y subir e ir evolucionando hasta convertirse en catedrático, literalmente. Entonces, las clases por lo demás se convierten en una pura repetición de contenidos. Y de nuevo insisto en el carácter privado. Se supone que la universidad, como digo, está abierta al público, pero no obstante, todos los profesores son muy celosos acerca de quién asiste o no a sus clases. El otro día me pidió si podía asistir, a pesar de que yo había dicho que se puede asistir aquí, quien quiera, como quiera, sin necesidad de pedir asistencia a nadie, me pidió asistir Javier Aguirre, el catedrático de filosofía antigua y medieval, al que mencioné en la clase sobre Platón, traductor de Aristóteles y Platón al euskera. Pues bien, este señor que apareció tarde y mal aquí para regalarme un libro y luego irse a cenar con nosotros y pagarnos y convidarnos la cena como a 8 o 10 estudiantes que estábamos por ahí, yo es que me he cosido todavía estudiante en ese sentido, pues me preguntó, siguiendo un poco de cortesía académica, Ernesto, ¿no te parecería mal que vaya a tu clase? Claro, pero hay mucho pudor de que de repente a clase de un profesor venga otro profesor. ¿Qué estará haciendo ahí? ¿Está tomando nota? Es como una especie de espía o incluso se produciría un conflicto como el de Alejandro Magno y Darío, aquella frase famosa de, del mismo modo que no puede haber dos soles sobre el firmamento, no puede haber Alejandro y Darío sobre la tierra. El imperio no reconoce ningún igual. Pues parece que los profesores somos como osos panda, que somos muy amables y tenemos buena pinta cuando nos vemos enjaulados y solos, pero los osos panda son los hijos de puta. La principal razón, entre ellos digo, la razón principal por la que los osos panda están en extinción, aparte de porque los cazan a cientos, es porque son muy territoriales y entre ellos se llevan muy, muy mal. Tan mal que uno de los principales problemas en los zoológicos es que se reproduzcan entre ellos. Los osos panda se llevan a matar, literalmente. Bueno, entonces, parece que los profesores somos como osos panda, o como emperadores, que cada uno tenemos nuestra... o como cárteles de mafiosos, cada uno tenemos nuestro pequeño territorio y no permitimos incursiones ajenas, ¿no? Pero bueno, yo lo que le dije a Javier Aguirre, evidentemente como maestro mío y a cualquier otro profesor que quisiera venir a estas clases, que serían bienvenidas y que evidentemente su participación las mejoraría, etcétera, etcétera. Yo en ese sentido no tengo ningún problema. Pero el problema... Y no tengo este problema porque yo como un gilipollas me preparo estas clases de nuevo y las concibo más como conferencias que otra cosa. Este, como ven, es el modelo que yo estoy un poco siguiendo. Yo doy una chapa aquí de una hora y media y luego ustedes tienen la posibilidad, si quieren, de participar. Que entiendo que es la gracia. Porque esto que estoy haciendo aquí es exactamente igual en Internet. No hay cortes ni censuras de ningún tipo. Yo simplemente cojo Windows Movie Maker, corto por aquí un segundo y corto por allá otro segundo. Todo lo demás es tal cual. Entiendo que la gracia de estar aquí es participar, intervenir y demás. De ahí mi invitación constante a que lo hagáis y que también os forméis en el arte de escuchar y de replicar y de hacer preguntas, porque la gente, desde luego, lo que no está formada es en esa metodología de seminario, podríamos decir, en el que tan importante es saber hablar como saber lo que se ha dicho y a qué se puede replicar. Uno va dando conferencias por ahí y se da cuenta que la gente no sabe la diferencia entre objeción y pregunta, entre pregunta y conferencia paralela, que a mí me parecen maravillosas todas. Pero bueno, si vas a hacer una pregunta y esa pregunta dura media hora, anticipa que va a ser un comentario, una observación, lo que sea. ¿Bien? Entonces, lo que digo, la razón principal por la cual los profesores tienen miedo de que escudan otros profesores a clase es que vean el contenido que están dando. Porque el contenido que están dando en muchas ocasiones está por debajo de lo que se espera de ellos. El contenido que se suele dar en las clases de filosofía, y aquí no me excluyo para nada de ese conjunto, se puede aprender literalmente con una buena tarde invertida leyendo y estudiando. Cualquiera de ustedes, anticipando que yo iba a hablar hoy sobre el maestro ignorante, podría ayer por la noche haberse puesto a leer el maestro ignorante de Jacques Rancière y hoy venirme con la lija en la mano para desmontarme y reconstruirme lo que voy a decir. A lo mejor ya estoy anticipando lo que va a suceder de aquí a una hora cuando termine de hablar y podáis vosotros intervenir. Pero ese es un poco el mensaje que quisiera mandar la gente. O sea, también tranquilizaros. Los profesores no se preparan las clases porque este no es su trabajo. Este simplemente es la fachada de un negocio que va por otro lado. El negociado va por esos artículos indexados que nadie lee, que están en revistas en inglés situadas en repositorios como Gistor, etcétera, etcétera. Bien dicho esto, expuesto, revelado la verdad de nuestra profesión, quisiera simplemente reflexionar un poco, ya sé que esta clase va a quedar muy egocéntrica, pero es inevitable, tampoco puedo decir mucho más, hablando del maestro ignorante, que es un librito muy breve de Jacques Rancière, quisiera exponeros una breve reflexión sobre los diversos métodos de evaluación que se suelen llevar a…, se puede ser una aplicada en la universidad, al calor un poco de mis experiencias, ¿no? Porque yo más o menos he pasado por todos los errores del profesor y también del estudiante, entonces quisiera simplemente exponerles un poco cuáles han sido mis errores y aciertos a lo largo de los cuatro años que llevo dando clase. El primer año empecé a grabar las clases por la sencilla razón de que yo en la Universidad Complutense de Madrid la asignatura que daba, una asignatura de tarde como esta, en la que estaban matriculados los que habían repetido y tenían que hacer los exámenes de septiembre. Entonces todavía existía la repetición y la repesca en septiembre, de tal forma que en Historia del Arte había cuatro grupos que se iban rellenando conforme a la nota. En el primer grupo estaban todos los que habían sacado sobresaliente en selectividad y así sucesivamente hasta el grupo D, que era el grupo que yo daba, que era el grupo de los que habían sacado un aprobado raspado en junio o que habían aprobado en septiembre. Claro, el problema principal de ese método tan absurdo de rellenar las clases, absolutamente que va en contra de todo lo que se sabe sobre pedagogía, a saber que si tú en una clase mezclas a personas con diversos perfiles y con diversas aptitudes para sacar notas, se benefician positivamente. Pero si tú excluyes y marginas a los que van sacando peores notas, se van reforzando negativamente ese poco desinterés, esa falta de asistencia a clase, ese cuidado a la hora de preparar los trabajos o los exámenes, se entiende. Pues bien, contra toda imparcialidad, incluso yo diría, en la Universidad Computers en Madrid se aplicaba ese método, que se segregaba literalmente a los alumnos por la nota, que a mí me parecía casi anticonstitucional. Pero bueno, evidentemente, los profesores, según su rango, se iban cogiendo las clases de los que ellos consideraban los buenos, dejando para los becarios, como era mi caso, las clases de los que se consideraban los malos. Todavía en filosofía, además, teníamos este, y seguimos teniendo, muchos de nosotros, yo no, pero, bueno, un poquito sí, este prejuicio según el cual los alumnos de otras carreras, que no son las de filosofía, pues son unos zopencos que no están interesados en la genuina sabiduría y demás. Entonces, claro, en Historia del Arte, filosofía no la quería dar ni Dios, aquello se hablaba, se edificaba metafóricamente la expresión el Danubio, para referirse a cómo había que fortificar ese territorio, como si fuéramos, qué sé yo, legionarios, romanos, ahí aguardando en el Danubio la llegada de Atil al Uno y demás. Entonces, bueno, era como ir literalmente a galeras, lo llamaban así, ir a Historia del Arte y a ir a galeras. Entonces, dado que yo en clase tenía el primer día a seis alumnos, porque el resto estaban evaluándose y examinándose de selectividad, me dio por grabar las clases para que los alumnos que llegaran un mes después, con ocho clases perdidas, no pudieran retomar el hilo, y que en lugar de tener que reexponer la materia desde cero, pues pudieran ir viendo los vídeos y siguiendo el camino. Bueno, bien, era la clase, como estamos diciendo, los refusés, y yo siempre me he considerado un timbre de honor el haber dado siempre clase a los que se consideran los malos, los defectuosos, los talados, etcétera. En este caso, los refusés. Aquí estoy, evidentemente, jugando con la expresión que se utilizaba en Francia para referirse a las exposiciones del Museo de Villas Artes. Anualmente, se hacía una exposición de los artistas vivos en el que los cuadros, las obras de arte, las esculturas y demás pasaban por un tribunal. Entonces, ese tribunal discriminaba entre los aceptados, que eran los que eran expuestos en el salón principal, y los refusés. Pues bien, como es sabido, el academicismo francés llevaba a que lo que se exponía en el salón de aceptados era muchísimo peor, porque era de un manierismo asqueroso pompier frente a lo que estaba en los refusés, que es donde estaban Monet, Manet, todos los impresionistas. Es en el salón de los refusés donde se expone la Olimpia de Manet, el famoso cuadro que intentó ser destruido y asaltado por hordas de personas ofrendidas de que se representara una prostituta desnuda en un cuadro. Llegó incluso una señora a ponerse ahí de 8 de la mañana a 8 de la tarde, abriendo un paraguas delante de la prostituta desnuda para que la gente no pudiera ver lo que allí se exponía. Pues bien, yo me dignaba y siempre he considerado que es mucho más interesante dar clase a los refusés que a los aceptés, porque yo mismo he sido toda mi vida un refusé, y de nuevo pido perdón por el carácter autobiográfico, si se quiere, de esta clase, pero igual que Francisco Suárez o igual que todos estos, a mí me gustan entre otras cosas por lo torvos que habían sido durante toda su formación. Yo estuve a punto de repetir quinto de primaria, tercero de la ESO y segundo de bacheato, y hasta que ya me convertí en un chico aplicado y toda la carrera la hice más o menos bien realizada. Uno de los profesores que a mí más me influyó, le quiero mencionar, aunque no es conocido, es un profesor de secundaria llamado Julián Ausín, que era uno que daba historia, y él, a pesar de que tenía muchos puntos y que podía coger prácticamente a quién dar clase, él siempre cogía los grupos más desfavorecidos, por así decir, para animarles a que salían de su condición. Y la verdad es que la forma en la que él tenía de impartir clases, tratándolos a todos por igual y no discriminando un poco a los listos de los tontos y presuponiéndoles una cierta inteligencia, no tratándoles como borregos, sino invitándoles a elevarse al contenido que él está exponiendo, es un poco lo que ustedes están oyendo ahora mismo. Lo que ustedes están oyendo ahora mismo es una mezcla, básicamente, de Julián Ausín en el instituto y de Tomás Poyán en la universidad, dos tipos que tenían la ventaja de ser agrafos. Todos los grandes mesías de la humanidad no escribieron, no lo hizo Jesucristo, tampoco lo hizo Sócrates. Buda, evidentemente, los textos que nos han llegado de él son verbadikendi, son dichos, apotegmas y frases. Entonces, en este caso, yo también tengo mis ágrafos de los que he aprendido cómo hablar y no sé si esto es pedagógico o no, pero así es como lo he hecho. A mí siempre me ha sorprendido mucho cómo hablan los profesores de los alumnos, porque a lo mejor estoy revelando demasiado y me estoy jugando el puesto de trabajo, pero a vosotros se os considera un grupo malo, lo digo así rápidamente. Es decir, a mí me preveían de que, bueno, Ernesto, este es el primer año que va a ser casa aquí en la Universidad de Zaragoza, este es un grupo no especialmente bueno y demás, y yo le dije, no, no, con mucho gusto. Yo, en realidad, soy siempre de los refusés, a mí los aceptés no me interesan un carajo, y además creo que los criterios del bien y del mal dependen mucho de los parámetros. El bien y el mal, como tantas otras categorías, no son categorías categoremáticas, son propiedades sin categoremáticas, salvo que se den los parámetros, no se sabe qué es el bien y el mal, porque, claro, si por bien y mal se entiende no utilizar el móvil en clase o no poner falta de autografía, entonces yo insisto que he sido el peor alumno jamás habido, porque yo no he llegado a poner tilde en camión hasta tercero de la ESO, y me enteré de que en mí no llevaba tilde hace dos años, así, literalmente, y, sin embargo, he tenido, afortunadamente, profesores benévolos que no me han quitado cero con cinco y con tres faltas de ortografía te suspenden, lo cual es un puro formalismo de carácter más o menos kantiano que lleva a valorar más cómo está expuesto el trabajo que el contenido mismo del trabajo. Yo he llegado a ver absolutas aberraciones del tipo ortográfico, pero siempre he presupuesto que lo importante no está en la forma en que se expresa fenoménicamente, sino en un menú intelectual que está detrás. En total, que ese primer año que yo di clase en la Universidad Complutense de Madrid fue un absoluto fracaso porque cometí el error de evaluar a los alumnos a través del examen. Una cosa que expuse en la lección que di en la Universidad Complutense sobre el instituto fue el origen del examen. Parece que esto que estamos haciendo ahora es como se ha hecho desde toda la puta vida. En el paleolítico se reunía en una caverna, había unos asientos un poco más pequeños y duros para los estudiantes y una cosa un poco más acolchada y con una mesa grande para el profesor. Pero, en realidad, tanto la división de los alumnos por clases como la idea del examen, de la evaluación continua y demás, todo esto es un invento típicamente moderno, en concreto de los jesuitas. Son los jesuitas a los cuales pertenecía Suárez y que, como hemos dicho, triunfaron con su proyecto contrarreformista los que decidieron que había que acabar con el modelo clásico de la docencia. En el modelo clásico de la docencia, todos los alumnos estaban en la misma clase, con independencia de su edad, conocimiento y demás. El profesor daba unas lecciones, más o menos, de pie, a una masa indiferenciada de unos 200 alumnos y ellos se iban replicando los temas entre ellos. Por así decir, mayores ayudaban a los pequeños. Esto seguía un poco el modelo este que se heredaba de la antigüedad, donde el maestro y el discípulo estaban en una relación más o menos de igualdad y, en todo caso, todos eran discípulos y maestros los unos de los otros. En un momento dado, los jesuitas se dan cuenta de que se requiere de una división por clases, una clasificación, literalmente, de los alumnos por edades, estableciendo diversos niveles y diversas gradaciones de lo que se puede enseñar o no se puede enseñar. Hasta entonces, lo que había que enseñar era tan básico que en realidad se podía dar clase a todos a la vez, porque, al fin y al cabo, en lo que eran los institutos, que no existían como tales, se enseñaban simplemente las letras y los números. Ya sería en la universidad, a través de la Facultad de Artes, que uno aprendería gramática, retórica, dialéctica y, posteriormente, música, aritmética, geometría y astronomía, el trivium y el quadrivium. Pero eso eran contenidos universitarios. La educación secundaria, que no era secundaria, porque era la primera que recibía la peña, se instituye en la Edad Moderna como una forma, por así decir, de preparar miembros de la comunidad eclesiástica. Así de sencillo. Entonces, son primero los jesuitas los que dividen a los alumnos por clases y les ponen como criterio de promoción de una clase a otra la cuestión del examen. Como digo, el capitalismo moderno se alimenta de muchas fuentes. La más conocida y estudiada, evidentemente, es la del mercado. El mercado también divide a los individuos en clases y todo esto, pero la otra institución muy potente es la de la educación. De hecho, no puede haber construcción nacional sin construcción educativa. Fue en el siglo XIX, cuando se produce la revolución en burguesas, que los nuevos regímenes creen que es importante fijar un contenido curricular en el instituto apto para todos los ciudadanos para que estos queden normativizados y disciplinados en una determinada dirección. Y es ahí donde se inventa el mito de las filosofías nacionales, de que Descartes representaría al genio típicamente francés. Hasta entonces, Descartes era un filósofo internacional. Es más, ¿cómo puede ser Descartes el filósofo francés cuando el tío tuvo que salir corriendo de Francia porque le perseguían por lo que había publicado y se tuvo que marchar a Holanda? Y de Holanda se tuvo que marchar incluso a Suecia, donde la palmó por levantarse a las 5 de la mañana. La puta manía que tenían los filósofos de la moderna de levantarse a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, como digo, son los jesuitas los que a partir del siglo XVI en adelante instituyen el formato del examen. En ocasiones se utiliza también la expresión control, lo cual indica cuál es la función del examen. El examen no tiene como función que os forméis o que expongáis vuestra posición en el libre mercado de las ideas o que os emancipéis o que deconstruyáis nada. El examen tiene como objetivo controlaros y que vayáis poquito a poco llegando a determinados metas dentro de un currículum perfectamente estructurado y pautado. La nota, en principio, es simple un medio para un fin y el fin dentro de la orden jesuítica era la conformación de las almas dentro de la contrarreforma. Así de sencillo. Plantear un modelo educativo distinto al protestante. El modelo protestante era muy sencillo. Solo la escritura. Solo la escritura de la Biblia vale la pena. Todo lo demás, los concilios, los dictámenes del Papa, etcétera, incluso los obispos no tienen ninguna validez. Lo que hay que enseñar a la gente es leer y escribir. Hay que traducir todos los textos sagrados al idioma vernáculo y tirar para adelante. Frente a ese modelo tan básico y elemental, el modelo jesuítico consiste en apostar por las matemáticas, el uso del latín, etcétera, y llevar a cabo una formación mucho más intensa con disciplinas, además, como la física. La química entró mucho más tarde, evidentemente, porque la química no existe hasta el siglo XVIII. Pues bien, esa es la... Como digo, mi primer año fue un absoluto fracaso por la cuestión del examen. El examen genera, además, una mentalidad típicamente estudiantil que resulta muy nociva para la vida extraacadémica, que es la mentalidad del deadline. La idea de que uno puede estar como la cigarra tocando la flauta todo el año para, durante 15 días, embutirse 400 páginas de notas y para desembucharlas el día del examen. Claro, yo una cosa que siempre he animado a los alumnos es que sean críticos, que en su trabajo planteen nuevas metodologías, que cuestionen lo que se dice en clase, que desautoricen a los autoritarios y todo ese tipo de cosas. Evidentemente, pues, se me ve también un poco el problema ideológico cuando estoy invitando a este tipo de cosas. Pero lo que vi, evidentemente, en el examen es que los alumnos, a través del procedimiento del control, se autocontrolan y lo que hacen es desembuchar exactamente lo mismo que les has dado. Ese año, como digo, yo iba subiendo los vídeos de las clases nada más que se producían, generándose un efecto que podría llamar el efecto Suárez, es decir, que la clase se fue vaciando poco a poco hasta el punto de que llegadas las dos o tres últimas clases tan solo para los oyentes y utilizar aquí el plural es incluso eufemístico porque en una de ellas tan solo había un oyente, o sea, que aquello realmente era un diálogo platónico pero de los pobres, de los diálogos platónicos donde está tan solo Sócrates con otro interlocutor. La razón por la cual el examen como procedimiento de evaluación no es sano para el estudiante es porque crea digamos esta imagen en la que se puede compensar un periodo de ocio con uno de negocio, nec otium, ¿no? El negocio es la ausencia del ocio por si no sabéis esta etimología. Frente a esta imagen del atracón, del esfuerzo, de la carrera, del deadline, de caer muerto en la línea, lo que uno debería aprender o la máxima que uno debería aplicarse para formarse y sobre todo desempeñarse profesionalmente si uno se quiere además dedicar al estudio, no es tanto este del atracón cuanto el nula día sin línea, ni un día sin línea, ni un día sin un poquito de estudio, sin trabajo, etcétera. El problema que tienen los individuos que se han formado en un modelo pedagógico basado en el examen y en el control o en la entrega de trabajos en un deadline es que no son capaces luego de gestionar proyectos a largo recorrido. Se pueden aprender un temario de una, dos, tres, cuatro, cinco asignaturas para un determinado día en una semana pero no son capaces de terminar un tesis doctoral de 400 páginas porque eso no se escribe en una semana. Igual que, ¿cómo es esto? París, no, Roma no se hizo en un día o etcétera. El método que en principio uno debería asimilar desde un punto de vista académico sería este, el del trabajo constante como única alternativa a la neurosis, vamos a llamarlo así. Bien, el segundo año fue todavía peor. El segundo año que yo estuve en la Universidad Complutense de Madrid sustituí el examen por el trabajo pero me di cuenta de que no hay salida, es decir, que en realidad lo ideal sería que la Universidad Española fuera parecida a lo que era durante la República, durante la República Ortega y Gasset exportó el modelo alemán en el que por un lado estaban los profesores y por otro estaban los evaluadores. Entonces, por un lado estaban los profesores que daban unas lecciones que eran unas conferencias a las que la gente podía asistir más o menos libremente y luego los alumnos tenían unos exámenes trimestrales o anuales en los que se evaluaban de una serie de contenidos objetivos que los profesores iban adecuando enseñando como pudieran. Entonces, eran los propios alumnos los que en un ahí sí, en un libre mercado de oferta y demanda privilegiaban a unos profesores sobre otros. Entonces, la magia del asunto consistía en eso, en que no solamente había un solo profesor de antiguo y medieval sino que había varios y estaban en competencia los unos con los otros de tal forma que se iban llenando vaciando las clases dependiendo de lo bien que se dirán estas. La razón por la cual Schopenhauer se quedó sin trabajo en la Universidad de Berlín fue porque el tío puso las clases a la misma hora que Hegel y con el mismo temario que Hegel entrando en esta competencia digamos en la que salió perdiendo porque claro Hegel por lo visto era arrollador y espectacular como daba las clases. Frente a ese modelo que sí que es liberal o que entra en una libre competencia y demás el modelo actual como digo es el de los siervos de la cleva ustedes han tenido la mala suerte de matricularse este año aquí y están como atados a la tierra es decir aquí vienen y van los señores que son los profesores que entran y salen por esa puerta pero son ustedes los que quedan aquí atrapados o encerrados entre estas cuatro paredes ¿no? Esta es un poco la imagen no capitalista sino feudal de la universidad que tenemos otra cosa que quisiera explicar la universidad es un invento del medievo frente a todas las cosas que hemos estado diciendo que son típicamente modernas la universidad surge en el siglo XIII las primeras que se estudien son universidades del papado y sigue a día de hoy funcionando mediante un mecanismo feudal en el que pues eso hay siervos de la cleva que son los estudiantes y luego hay diversos niveles de caballeros nobles aristócratas y demás que van jurando servidumbre fidelidad o traición los unos a los otros creándose comanditas y por un juego de tronos absurdo en este caso ya no por el el trono de hierro sino por el asiento de catedrático ¿no? vale entonces el segundo año fue todavía peor que el primero porque se produjo un combo explosivo entre no hacer un examen entonces la gente iba a clase sin saber muy bien por qué iba y obligar a asistir a clase para evitar el vaciamiento sobre todo porque me daba mucho pudor que un día estuviera yo en clase dando clase para una persona o dos y entrar a la señora limpieza y me viera en ese trajín como le pasó a Jesús Maestro en un famoso vídeo de Jesús Maestro out of context en el que entra una señora limpieza y le ve grabándose un vídeo para YouTube sin público y entonces le pregunta a la señora limpieza ¿pero usted qué hace aquí? y dice bueno es que estoy aquí grabando para mi canal de YouTube aunque no se lo crean las personas que vean estos vídeos en YouTube en este caso concreto de esta clase aquí sigue habiendo la misma gente más o menos que el día de ayer lo cual a mí la verdad me sorprende teniendo en cuenta la forma tan vehemente que tuve de desanimaros a venir el otro día entonces ese año fue insisto el año peor es de ahí de donde provienen la mayor parte de los extractos de Ernesto Castro out of context todos esos vídeos en los que yo aparezco mandando callar a la gente son de ese año en el que la gente acudía a clase para saltar como chacales sobre la hoja de firmas y por lo demás se pasaban el resto de la hora jugando al Candy Crush lo cual no me molesta para nada siempre y cuando no tengan la música activada cosa que llegaba a pasar en ocasiones y demás yo como digo cada uno lo que haga en su propia mente si está pensando en la lista de la compra o en cómo llevar a cabo las prácticas poliamorosas que tiene esta noche y todo este rollo me da igual me parece perfectamente legítimo es más les recomiendo bibliografía leanse ¿cómo es esto? el libro de Brigitte Basayo ¿cómo es esto? el libro de Brigitte Basayo mira lo bueno que tiene un público formado como el de usted no son tan malos ven como lo estamos diciendo todo depende de los parámetros si el parámetro es evidentemente como digo poner tildes pues a lo mejor uno no sabe si monógamo tiene tilde porque es esdrújula o no tal pero coño sabes que existe el libro de Brigitte Basayo te lo han leído tienes una cierta idea de lo que es el poliamor y demás en fin que esto no se evalúa entonces no se puntúa aunque para mí es un contenido y un conocimiento tan valioso como otro cualquiera ¿bien? entonces ese año fue el peor sobre todo porque en él me vi obligado a mandar callar cuando a mí lo que siempre me ha gustado es hacer emudecer ya sé que es una distinción un poco demagógica se la tomo a mi buen amigo Julio Fuertes un buen profesor en principio no tendría que estar imponiendo un silencio a priori tendría que estar ganándose ese silencio porque lo que está diciendo es interesante y esto para mí ha sido desde luego una máxima que yo no solamente aplico a la universidad sino también a lo que sucede fuera de la universidad es decir en todos los debates sobre este tema del derecho la libertad de expresión me he dado cuenta que un error a veces intencionado en el que incurren muchos intelectuales de derecha es pensar que les están censurando porque no les hacen casito existe un derecho a la expresión pero no existe un derecho una obligación de la atención un deber de la atención es decir tú tienes derecho a expresarte pero yo tengo todavía más derecho a no prestarte una maldita atención ¿bien? entonces yo lo que digo entiendo perfectamente que ustedes están aquí por mil razones que no voy a entrar en ellas y lo que no se les puede exigir es atención entre otras cosas porque hay varios verbos que no se pueden conjugar imperativo tú puedes conjugar imperativo llámame como hace la Zoe en su canción o fóllame o lo que sea pero no puedes conjugar imperativo quiéreme o compréndeme o entiéndeme ¿bien? son procesos intelectuales que van más allá de la conducta operatoria que uno realiza entonces ustedes pueden poner cara de muy listos o de muy tontos pero yo no sé penetrar más allá de su mirada o de la cara de interés y aburrimiento que sepan más o menos componer no sé si lo explico y hay gente que pone una cara de muy lista y luego nos han entrado de la misa a la media entonces ese era el problema principal digamos de ese segundo año a saber que hubo un combo mortal entre asistencia obligatoria a clase y desinterés por parte de los alumnos de lo que estaba diciendo con lo cual en lugar de hacerles enmudecer por el más o menos interés que podía tener mis palabras y me veía obligado a mandarles callar Freud dijo en una ocasión muy célebre que yo he recordado varias veces que hay tres profesiones que son imposibles de realizar porque requieren de la cooperación ajena esas tres profesiones son las más importantes seguramente desde el punto de vista social a saber gobernar enseñar y cuidar ambas tres profesiones no se pueden realizar sin la cooperación ajena no se puede gobernar sin la cooperación de los gobernados no se puede enseñar sin la cooperación de los estudiantes si no se puede cuidar si no te dejas ser cuidado esto es así entonces claro evidentemente son las tres profesiones canónicas de la filosofía la profesión de filósofo la profesión de político y la profesión de médico la filosofía siempre se ha planteado a sí misma como una medicina del alma que va a liberarte de enfermedades ideológicas de prejuicios de sesgos y demás pues esas son las tres profesiones a las que por desgracia por los filósofos se dedican donde la labor del filósofo requiere de la cooperación ajena y esta cooperación como digo no se puede exigir imperativamente se tiene que más o menos suscitar por medio de la retórica de la oratoria de la seducción de lo que sea bien tercer año el tercer año fue peor todavía si cabe porque en él a pesar de que no pasé lista y a pesar de que hice el trabajo que es la lo siento es la forma más sencilla que se me ha ocurrido de evaluarles a ustedes se dio la circunstancia de que la gente ya asistía a clases sabiendo quién era yo entonces desde el primer día pues ya había gente que había visto mis vídeos o la entrevista a Badguiat la de John Biff o la de Z Tangana etcétera y esperaban que las clases fueran más o menos como eso o lo peor todavía no tenían un interés por los contenidos de la asignatura sino por la propia figura del famoso o del famosete youtubero entonces en concreto hubo un alumno cuyo nombre no me acuerdo afortunadamente que cada vez que yo terminaba la clase se me acercaba como por la espalda para hacerme preguntitas sobre el mundo de la fama lo recuerdo perfectamente como se me acercó el segundo día de clase que yo estaba hablando de Schopenhauer y me dijo con este tonito anda que te tenías callado lo de Vodafone y yo le dije pero bueno no me parecía pertinente hablar de Antonio Castelo en una clase sobre Schopenhauer y me dijo y me dijo y entonces no le interesaba eso es decir yo estaba ¿Vodafone qué es? ¿Vodafone you? sí lo de Vodafone you que fui un día yo a a una entrevista en ese programa que sería maravilloso que entrara un profesor ahora ¿no? entonces Ernesto Castro un tío súper duro que vamos le voy a enseñar está hablando Suárez y tal y de repente está hablando de yo soy una pringada pues eso fue un día me invitaron allá a Vodafone you a una entrevista sobre el tema de la filosofía no sé lo que es no sabe usted lo que es Vodafone you pero sabe lo que es Vodafone ¿no? vale Vodafone you es un programa de televisión ¿no? que se emite por YouTube en el que están varios famosos entre ellos algunos un poco millennials como yo soy una pringada pensaba que esta fuera la primera pregunta del curso pero bueno además puramente como el dato ¿quién es el dato? tienes un ordenador delante pero no o sea tú eres un hombre tú eres el manco de la clase que decíamos que tienes un ordenador delante y puedes teclear Vodafone you pero vale vale es una broma no quiero señalizarte aquí ahora no eres el manco ni no estoy diciendo una broma capacista ni nada por el estilo entonces Vodafone you como digo simplemente es un programa de los 40 principales en el que llevan a personajillos a hacerles entrevistas y sobre todo ha sido muy conocido porque hacen entrevistas sobre todo a traperos y a mí llevaban un poco a hablar de la filosofía con yo soy una pringada que supongo que la conocerás estiquesada o no bueno no pasa nada no pasa nada estás bien o sea tú en realidad eres un filósofo o sea que cojones tienes que tú interesarte de yo soy una pringada ni leches ya está es que mejor que no lo sepas o sea te acabo de perturbar tú ahora mismo borra borra lo que te acabo de decir volvamos otra vez a Suárez tío tranquilo no pasa nada entonces tercer año la putadita de la fama aquel aquel que se considera más discípulo dentro de la clase porque se acercaba y quería acompañarme y me decía que me llevaba la mochila y no sé qué pues este era el que yo más odiaba porque en realidad se acercaba a mí no por nada no por ningún contenido objetivo sino por el puro aura de la fama llegó incluso un día a mostrarme una foto en la que él se había hecho un selfie con un famoso y me dijo mira Ernesto te voy a quitar el trabajo entonces le dije ¿cómo que me vas a quitar el trabajo? ni siquiera eres de filosofía y me dije no te voy a quitar el trabajo porque tu trabajo es ser famoso dije ¿tú crees que yo estoy dando clase porque unos han buscado o sea el director del departamento ha buscado vamos a buscar youtubers potentes a ver o sea yo estoy aquí porque saco unas notas he hecho un doctorado tal tengo una carrera académica y demás y le empecé a dar vueltas al asunto este de la fama que me parece muy perturbador mucha gente se queja evidentemente de la fama y los primeros son los youtubers que lloran un montón al respecto yo si fuera el Rubius y estuviera cobrándolo el Rubius para empezar dejaría de hacer vídeos y me iría a las Bahamas a leer a Suárez segundo pues tendría en cuenta que una cosa va a cambio de la otra pero entonces el tema principal era que había un gusto por el propio contacto aurático con la figura famosa entonces le daba igual lo que yo diera lo importante era el epifenómeno de la fama y estuve buscando y encontré que unas declaraciones de Jennifer Aniston muy interesantes me sentí muy representada con lo que dijo Jennifer Aniston en esa entrevista que era la gente cree que mi trabajo es ser famosa pero en realidad ser famosa es un resultado de que yo he hecho bien el trabajo yo no creo en esa meritocracia ni creo en la idea del trabajo bien hecho creo en la idea del trabajo hecho puro y duro conforme unos criterios más o menos propios de lo que es lo bueno y lo malo pero más o menos sería un poco la razón por la cual este tipo me caía tan mal porque convertía lo accesorio lo oblicuo lo que era simplemente la cáscara en lo central hasta el punto que en ocasiones se llegaba a acercar a mí después de una clase de dos horas sobre Derrida clase que di hace dos años pero que acabo de subir justo a Youtube y me preguntaba cosas como he buscado en Google el nombre de este tipo y tengo entendido que está vinculado con la deconstrucción ¿es esto cierto? entonces le dije cabrón llevo dos horas hablando de la deconstrucción ¿no? o sea y este era el que se acercaba me hacía dibujitos en plan ¿te crees que me estás haciendo un regalo al mostrarme que te has pasado toda mi clase retratando mi cara en lugar de escuchando a mi lo que estoy diciendo ¿tú crees que mi función en esta clase es posar como modelo para dibujantes otaku porque claro el tipo también o sea ¿no? caía de ese lado caía de ese lado los poetas y los otakus dos conjuntos que hay que evitar a más no poder ¿no? entonces bueno esta es la la y este es un poco el este será el cuarto año en el que doy clase ¿y qué espero? pues no lo sé realmente la novedad respecto de años previos es que las clases duran dos horas dos horas que en realidad se pasan volando por lo menos para mí pero que por lo menos permiten la participación del estudiantado así es como lo planteé por ese motivo estas lecciones van a tener un componente más de diálogo si ustedes quieren leer los textos yo de nuevo vuelvo a lo mismo sé que Suárez va a ser difícil pero Platón lo comentábamos antes con el catedrático del País Vasco León tiene 20 páginas la apología Sócrates a lo mejor 50 son textos breves que se leen en una tarde y que dan mucho gusto literario y que no cuesta nada leerlos para venir a clase con dudas cuestiones preguntas e incluso críticas a lo que se vaya diciendo ¿no? entonces lo que a mí me interesaba era sobre todo esa especie de romper la jerarquía entre el profesor y el alumnado es evidente que es imposible romperla desde el comienzo y que se tiene que destruir desde dentro es decir yo no soy de estos profesores que habla gratuitamente de lo mucho que aprenden sus estudiantes yo por desgracia se lo digo así de claro lo único que he aprendido en estos tres años es que cuanto más conozco a mis alumnos más quiero a mi perro también o sea es broma pero no tanto es decir evidentemente uno aprende cuando va hablando en público formas de expresarse más claramente velocidades a las que uno puede exponer determinados contenidos formas de sentirse cómodo improvisando ante el público cosas así pero conocimientos puros y duros de pues salvo ahora esta referencia pensamiento monógamo terror poliamoroso era como se titulaba el libro de lo habéis dicho tú de Brigitte Basayo pues salvo este tipo de títulos que a veces me ofrecéis poquito más entonces yo lo que espero es que en este curso podamos aprender los unos de los otros que también ustedes traigan sus conocimientos de cualquier tipo al comentario de Platón al comentario de Suárez y que vayamos un poco avanzando se trata insisto de desmantelar la jerarquía desde la jerarquía es decir yo no vengo aquí como su amigo ni mucho menos como su amante ni como su confesor sino que vengo aquí como su profesor y vengo vestido al modo tradicional y clásico un poco para que desde esta formalidad más abstracta pues podamos ir más allá de la pura forma y penetremos en el contenido esa es un poco la idea a mí no me importará no les voy a puntuar los aceltos ni las tildes ni demás tengan un cierto cuidado simplemente porque evidentemente eso es importante cara a los demás pero de nuevo es la misma razón por la cual yo me pongo ya en mi primer puesto de trabajo un poco más serio esta chaqueta para que los otros profesores del departamento que son como osos panda muy celosos de su territorio pues no me vean con malos ojos porque claro un oso panda que lleva una tonsura o el pelo pelirrojo y va vestido de torero pues no es de buen ver sin más entonces esto es un poco lo que diríamos como resumen de mi experiencia docente en estos cuatro años que llevo dedicándome a este oficio entrando más en detalle sobre la cuestión del maestro y el profesor en general todos los modelos docentes por muy diferentes que sean parten de que de la premisa de que el profesor es un sujeto supuesto de saber suje su posee savoir esa es la expresión que utilizaba Jacques Lacan para referirse al padre a la autoridad al otro con mayúscula al otro del cual emanan las diversas leyes la educación siempre se entiende de una manera jerárquica tanto en la versión humanística como en la empresarial como en la investigadora se entiende que el profesor sabe algo que los alumnos ignoran y que la función es a través de seminarios lecciones lo que sea que se produzca un trasvase de conocimiento por así decir que el agua a través de una pendiente deslizante vaya cayendo desde el profesor hasta el alumno se presupone que yo debo estar motivado y entusiasta y que debo dar las clases de manera pedagógica porque ustedes no están interesados la mayor parte de los modelos pedagógicos presuponen un desinterés una desmotivación en el estudiantado el estudiantado es ignorante y además se le presupone la falta de interés por lo que se está dando hay una presunción de desinterés incluso yo acuñaría esa expresión que para mí me parece muy paradójica porque en última instancia si la universidad se comprende a sí misma como una empresa que es lo que realmente es ustedes son el cliente y si ustedes son el cliente no solamente ustedes tienen la razón sino que ustedes están pagando por un servicio por el cual que deben valorar en algo si están invirtiendo su tiempo y su dinero en él lo que me parece absurdo es que una vez pasado el nivel de los estudios obligatorios ustedes sigan viniendo aquí por obligaciones insospechadas o inhóspitas como por ejemplo que sus padres se verían decepcionados si ustedes no estudian una carrera universitaria cosas por el estilo es decir lo primero que deberían ustedes decirle a sus padres es esto que les he comentado previamente papá se gana más de fontanero que de filósofo se gana más de fontanero que de cualquier otra cosa literalmente que de ingeniero de todo de todas las carreras que ustedes puedan estudiar si ustedes hacen un grado medio de fontanería bueno o de peluquería se gana más cortando pelo que llenando la cabeza que está debajo de ese pelo así de sencillo de ideas entonces a mí evidentemente les podría contar una anécdota personal de cuando yo descubrí la importancia que supone el interés por parte del alumnado la anécdota personal que quisiera contarles aunque ya la he contado en varias ocasiones era cuando yo iba al British Council a estudiar inglés el British Council muchos de ustedes lo conocerán es una especie como de institución de la embajada británica que dan cursos de inglés que luego son los que permiten llegar a los certificados del First Advanced y el Proficiency y recuerdo que me llamaba mucho la atención esa escuela de inglés porque en ella se hacía un ensayo antiincendios evidentemente yo como estudiante malísimo que era que ha estado a punto de repetir varios cursos y que ha estado a esto de ser expulsado por vandalismo en clase y todo este tipo de cosas pues lo que más me gustaba de la asistencia al British Council era el ensayo antiincendios es decir dejar de dar clase al British Council que está en el centro de Madrid tan solo asistían pues gente de bien porque realmente las clases costaban una pasta y prácticamente el 80% de la clase se llamaba Cayetano o Cayetana o algo así eran casi todos del barrio de Salamanca pulserita de España vestimenta más o menos un poco como esta que yo llevo ahora y de mi barrio realmente de Arganzola tan solo íbamos en un determinado año en el año en que yo me he caído el caballo camino a Damasco estos dos personas yo y otro chaval y recuerdo perfectamente el ensayo de antiincendios que se hizo ese año que era yo creo el 2001 o el 2002 yo tenía 12 años o 11 porque todos los chavales estábamos evidentemente muy contentos de que se produjera el ensayo de antiincendios y que dejáramos de aprendernos los irregular verbs o los ¿cómo es esto? los phrasal verbs ingleses y el único chaval que tenía una cara a peso de un brad salvaje era el otro de mi barrio me acerqué a preguntarle y dije pero oye no te alegras de que dejemos de la clase y él me dijo se me ha quedado grabado mis padres no están pagando un pastizal para que yo aprenda a salir de un edificio en llamas me parece una expresión acojonante porque en parte sí que estaban los padres pagándole para que saliera un edificio en llamas aunque ese edificio en llamas se llamara clase media baja aunque ese edificio en llamas se llamara clase trabajadora porque era un chaval de una clase bastante humilde esa es la primera vez que escuché por boca de alguien que pertenecía a la clase media baja el poder que tiene la educación me sigo emocionando un poco por esto porque evidentemente la gente que no ha tenido educación es la que más valora el formarse y demás yo desde luego proveniendo de una familia donde en la parte materna todos eran campesinos andaluces analfabetos que no aprendieron a escribir y leer hasta los 70 años pues todavía recuerdo con mucho cariño la forma en la que mi abuelo mi abuela se referían a a la educación y todo esto y perdón es una cosa muy estúpida pero es un en fin sin más que se produce es evidente evidentemente todo el mundo ve el césped más verde al otro lado de la verja y es justamente esa gente que no ha tenido posibilidades de educación y formación la que ve con mejores ojos lo que es la educación secundaria y luego terciaria pero por desgracia la gente que se va formando va perdiendo un poco esa inocencia esa relación con la verdad esa idea de Gramsci de que la verdad es absolutamente revolucionaria y empieza a concebir la educación en términos puramente instrumentales y aquí ya que salimos del ámbito este motivo puedo ya dejar de llorar cuando la universidad la gente que suele entrar en la educación superior suele concebir la educación en términos puramente instrumentales en la educación con muchos otros campos se produce lo que los miembros de la escuela de Frankfurt llaman la subversión de los medios frente a los fines aquí hay una persona que va a hacer la tesis doctoral sobre la escuela de Frankfurt podría ella también hablar con más detalle sobre este tema una cosa que exponen muy bien esto Adorno Jorge Jaime y otros miembros de la escuela de Frankfurt es como la lógica instrumental típica de la modernidad termina convirtiendo a los medios en fines el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente entre otras cosas porque el poder en principio es simplemente un medio para realizar el fin no en valde el verbo poder está vinculado tanto a la potestas como a la potencia tanto al poder en un sentido fáctico como al poder como posibilidad en principio la gente que tiene el poder es para poder hacer cosas el poder por el poder mismo no tiene ningún sentido lo que importa es lo que uno realiza con esa potencia que es una posibilidad entre muchas otras que se pueden realizar el problema principal de la lógica instrumental moderna es que termina convirtiendo los medios en fines si el fin justifica los medios en última instancia los medios van a convertirse en el único fin esa es un poco la crítica que hacen insisto Adorno y Horkheimer a la lógica instrumental típica de la modernidad donde se privilegia el cálculo el control el examen los medios sin mirar al fin el fin de la educación es que vosotros aprendan ustedes aprendan pero en última instancia como para llegar a ese fin se requieren ciertos medios aparentemente metidos en la mele lo importante no es ese fin sino los medios lo que hemos dicho los alumnos toman la hoja de firmas como un fin en sí mismo y no como un medio para asegurar que la gente viene a clase se entera se está atenta etcétera etcétera pero también la atención es simplemente un medio para un fin uno está atento con la finalidad de formarse de comprender lo que se está diciendo y demás el ejemplo paradigmático yo creo de subreción de los medios por parte de los fines pues sería la relación que existe entre la clase y la pausa en principio la pausa entre clase y clase es un medio para un fin y un medio que no es cara a los alumnos sino al profesor se hace una pausa simplemente porque se entiende que es inhumano o indigno que un profesor se pase cuatro horas dando una chapa la gente se queda sin voz se vuelve loca y cosas así realmente uno cuando se pasa ya dos horas hablando solo empieza a delirar y ya no sabe ni lo que está diciendo entonces yo también les pediría disculpas pero es que prueben ustedes en casa a ponerse cuatro horas a hablar solos si no se quedan locos entonces han pasado el test de Platón y ya son genuinos filósofos claro pero la alarma o el timbre del instituto que hace que está en principio para señalarle al profesor que tiene que salir de una aula para entrar en otra se convierte en un fin en sí mismo para el alumnado la gente en principio va a la escuela para formarse pero los alumnos terminan convirtiendo en el fin en sí mismo de ir a la escuela el participar en el recreo el recreo en principio es simplemente una pausa física e intelectual entre clase y clase pero ese medio que está subordinado en principio a un fin se termina convirtiendo en el fin para el que todo medio tendrá que ponerse y esto lo podríamos aplicar al caso de esta misma clase el otro día después de terminar la primera lección dos alumnas se me acercaron para informarme de que en la Universidad de Zaragoza existe la tradición constitucional de que las clases aunque pone que son de dos horas pues duren una hora y media una hora y cuarenta y cinco y que se deje esos quince minutos de cortesía y me añadieron con muy buena intención claro es que me dijeron es que es muy duro estar cuatro horas escuchando y yo pensaba para mí mismo y cuatro y me lo están contando a mí mismo que me las paso las cuatro horas hablando claro aquí volvemos otra vez a lo mismo como los medios se convierten en fines la pausa de quince minutos es en principio simplemente un medio para que ustedes estén relajados se hayan meado no estén nerviosos porque han fumado su cigarro y todo esto para un fin que es que en clase puedan atender no estén distraídos y todo este tipo de cosas pero se termina convirtiendo en la inversa parece que la clase simplemente fuera un medio entre el fin que es la pausa de quince minutos nadie se me acercó a preguntarme por bibliografía ni a cuestionarme el enfoque de la asignatura y nada lo único que se me vino es a informar como si fueran las tablas de la ley que en la universidad de Zaragoza cuando se fundó por Solón en el siglo V a.C. se instituyó yo creo que iba a haber una pausa de quince minutos o veinte para salir a mear fumar y demás pero yo cuestionaría la mayor es decir cuál es el problema exactamente de pasarse cuatro horas hablando de pasarse cuatro horas escuchando salvo por la imposibilidad física del profesor en principio no habría ninguna dificultad o acaso ustedes cuando sale su serie preferida no se hacen una maratón donde se ven donde se pasan en silencio viendo algo ocho diez horas claro en principio esta es una carrera insisto vocacional por la que han pagado más que la serie que se descargan ilegalmente de U-Torrent ¿no? entonces en principio deberían ustedes estar ávidos exigirle al profesor que en lugar de dos horas dé tres pero el fin se termina subirtiendo y convirtiendo en un medio para el lo que en principio era un puro instrumento ¿no? y aquí pido perdón a las alumnas que el otro día con muy buena intención me informaron de esta tradición que yo evidentemente voy a respetar porque las costumbres están ahí para servir a ellas evidentemente pero simplemente quisiera plantearles esta reflexión ¿no? bueno habrá alguien que piense que él o ella no tiene ningún inconveniente en pasarse ocho horas delante del televisor o de la pantalla del ordenador viendo su serie preferida o escuchando a un buen profesor pero que en mi caso pues soy un hombre poco pedagógico que voy muy rápido lo que sea ¿no? y aquí la respuesta que yo ofrecería es parecida a lo que he dicho antes cuando les he revelado que la mayor parte de profesores tienen sobre ustedes una mala opinión el bien y el mal igual que el ser poco o muy pedagógico depende de los parámetros o de los criterios que se den esto es como la gente que dice que la ley es poco proporcional la proporcionalidad depende de los parámetros que se ofrezcan ¿bien? existen proporciones más o menos equitativas pero la igualdad también es una propiedad sin categoromática es decir la igualdad requiere de ciertos parámetros para llevarse a cabo ¿cuál es la igualdad que se va a llevar a cabo? igualdad entre géneros igualdad de altura igualdad de inteligencias igualdad de posibilidades de resultados no sé si me explico todas estas categorías igualdad pedagogía bien o mal son palabras vacías y no se dan los parámetros o los criterios con los que se va a evaluar en general las categorías valorativas y normativas no son categorías propiamente dichas sino que son propiedades sin categoromáticas que unen varias categorías claro es como cuando la gente critica a un poeta y le dice que es poco poético pero igual que existe una poesía del alarde existe una poesía del silencio igual que una retórica del exceso y una retórica de la sencillez igual que una pedagogía de la claridad existe una pedagogía de la oscuridad y aquí quisiera mencionarles una anécdota que menciona Mark Bloch en su historia de la Edad Media que consiste en un particular un cura que empezó a dar sus misas en un pueblo occitano y decidió dejar de darlas en latín para empezar a darlas en lengua vernácula a los pocos días a las pocas semanas de estar impartiendo dando sus misas en lengua vernácula los feligreses se quejaron al obispo diciendo que al cura se le entendía demasiado que les gustaban más cuando las misas se daban en latín porque había una oscuridad y una impenetrabilidad que les daba cierto morbito y este es un problema este es una cosa que se le podría echar en cara a todos aquellos que convierten la claridad en un fin en sí mismo como ustedes saben Ortega Sett dijo aquello de que la claridad es la cortesía del filósofo pero la cortesía de nuevo es un medio para un fin lo importante no es ser cortés lo importante es respetar al prójimo y hay y los que un ejemplo de como la cortesía se convierte en un fin en sí mismo son todos estos pollas viejas que siguen creyendo que lo cortés es abrir la puerta a la mujer y que la mujer vaya por el lado de la derecha creo para que bueno no sé si se acuerdan de un famoso artículo que publicó Pérez Reverte en el que contaba como una señorita le había lanzado un exabrupto cuando él le abrió la puerta y le dejó pasar en la librería en una librería de la calle Arenal en Madrid luego resultó que esa señorita era Barbie hijaputa o sea que pura coincidencia ahí maravillosa y en ese artículo además de exponer ese particular pues él contaba como su padre le había enseñado que lo cortés era cuando uno va con una señorita subiendo unas escaleras si estamos subiendo ir por detrás por si se cae y cuando estamos bajando ir por delante también por si se cae como si las mujeres estuvieran todo el rato lanzándose para adelante y para atrás en fin y cuando vas por la calle tenerla siempre a tu derecha ir tú por el lado de la calle pegado a la calle por si pasa alguien y se la lleva entonces como si fuera a pasar el zorro a caballo y el rapto de las sabinas entonces claro este es un ejemplo se lo pongo no para caracterizar el bueno de PR Verde sino para mostrar como en ocasiones los medios subvierten a los fines el fin es respetar al prójimo y los medios van cambiando en una época podría ser abrir la ventana o abrir la ventana para que salte la señorita abrir la puerta a las señoritas o lo de la escalera para arriba y para abajo pero ahora pues es otra cosa etcétera etcétera bien eso es lo que quisiera exponerles bien entonces quisiera volver a la anécdota de lo prosaico lo poético lo oscuro y lo claro porque una de las virtudes que yo creo que debería adquirir un un buen estudiante filosofía es la tolerancia a la ignorancia y la confusión el objetivo de la filosofía es aclarar los problemas ser cortés por medio de la claridad evidentemente pero la mayor parte de nuestro tiempo lo vamos a pasar y lo pasaremos inevitablemente tratando con clásicos que son muy impenetrables porque hace muchos siglos que se escribieron o porque los autores pues utilizan también un lenguaje poético retórico lo que hemos dicho todavía a día de hoy dos mil quinientos años después no sabemos qué era lo que quería decir exactamente Platón en sus diálogos siendo el autor más comentado glosado etcétera bien la tolerancia a la confusión a la ignorancia es clave uno no avanzaría en ninguna lectura en ningún clásico de filosofía si no si no es capaz de tolerar ese grado de de oscuridad de de cosas que uno no termina por comprender la labor de la filosofía es un constante recomenzar yo de hecho por ejemplo estoy así dándole vueltas a palesajes de Schelling o del propio Suárez de tal forma que uno también debe entender que el conocimiento no es una especie de progreso constante sin retroceso uno va aprendiendo ciertas cosas y olvidando otras es más lo perverso del modelo educativo en el que estamos es que entiende que la educación es una constante promoción a mejor y que los de primero saben más que los de segundo perdón al revés que los de primero saben menos que los de segundo los de segundo menos que de tercero y así sucesivamente yo mi experiencia como profesor es que todos los alumnos todos los grupos son iguales con independencia del año que lo pilles es decir que yo he llegado a dar clase en cuarto de filosofía y en primero de historia del arte y siempre lo mismo una más o menos estadísticamente una mayoría de personas que están allí para cubrir el expediente un porcentaje amplio de gente más o menos interesada con más o menos capacidad y cuatro o cinco que saben sacarse las habas por sí mismos y encuentran bibliografía en Dios sabrá dónde yo recuerdo unas dos gemelas en historia del arte el primer año que di clase que me hicieron un trabajo en el que citaban sin que yo las hubiera mencionado nunca en clase a Gayle Rubin a Judith Butler a un montón de de feministas que ya se habían cosechado por su propia vía en lo que los trabajos que fueron los dos de matrícula de honor eran un trabajo sobre las artistas las artistas del barroco es muy senamente el caso de Artemisia Gentileschi la pintora barroca que tuvo que fue violada y tuvo un juicio contra su violador que había sido su maestro de pintura en fin si no la conocen búsquenla Artemisia Gentileschi con G es seguramente la pintora más conocida de la historia del arte occidental y tiene una biografía muy interesante entonces y bueno interesante o problemática en fin digna de ser revisada ¿no? aquí el libro que quisiera mencionar una sugerencia que yo les haría un libro divertido de leer para cuestionar esta idea progresista del conocimiento es el libro de Pierre Bayard ¿cómo hablar de los libros que no se ha leído? ese título es el título de Pierre Bayard ¿cómo hablar de los libros que no se ha leído? no es un manual de autoyuda para vagos sino que en realidad lo que hace es cuestionar la distinción tan tajante que establecen los que no leen entre lo no leído y lo leído en realidad hay tantas formas de leer como formas de follar yo diría el verbo leer es tan polisémico como follar porque hay todo tipo de prácticas y cada uno lee a su velocidad a su modo y manera el otro día caminando con Luis Arenas por aquí por la facultad me explicaba que él había sido corrector de pruebas cuando era estudiante y que siendo corrector de pruebas descubrió una serie de técnicas muy curiosas a saber que los correctores de pruebas que son los que te corrigen las faltas de autografía cuando vas a publicar porque de nuevo hasta el mejor de los escritores comete faltas de autografía y a ese no le suspenden ni le niegan el anagrama por tener más de tres tildes menos de tres tildes puestas pues los correctores de pruebas una técnica que tienen de lectura es empezar a leer el libro de atrás para adelante empezar por la página final y ir leyendo en sentido inverso de página para así no verse atrapados en la linealidad de lo argumentado porque en ocasiones la principal razón por la cual uno no ve las erratas que hay en su texto es porque uno ya sabe lo que ha dicho y por lo tanto proyecta sobre el texto cosas que no estaban ahí bien mete a veces consonantes o vocales que se ha comido etcétera etcétera bien esa es la razón por la cual cuando se llevó a cabo la digitalización de los clásicos en griego la hicieron unos chinos que no sabían nada del idioma y lo clavaron porque como ni siquiera tenían un contacto con las lenguas alfabéticas comprendían el alfabeto griego como si fueran dibujos entonces lo iban tecleando exactamente igual que estaba mientras que si lo hubiera hecho por ejemplo un catedrático de filología griega pues hubiera por ejemplo mejorado a Platón pero a Platón no hay que mejorarlo a Platón hay que dejarle tal y como está así de sencillo y fue un trabajo maravilloso que expresa un poco esta idea hay tantas formas de leer como de follar yo creo que es un buen lema para que ustedes comprendan la pluralidad de formas de leer hay lecturas por placer igual que hay polvos por deber o por placer pues también hay lecturas por deber y por placer hay polvos rápidos y lentos y hay lecturas rápidas y lentas y estamos incorporando muchas formas de acercarse a un texto cuando hablamos de leer entonces lo que dice Pierre Bayard es que no se debería establecer una división entre lo no leído y lo leído sino entre por ejemplo lo leído pero no recordado lo no leído pero conocido por terceras fuentes cualquiera de ustedes conforme vaya avanzando en la carrera se da cuenta que sobre ciertos autores sabe muchísimo aunque nunca hayan abierto un libro de ellos ¿por qué? porque a lo mejor han leído a otros autores coetáneos que lo citan o porque sus profesores les han hablado hasta la saciedad sobre el tema y en realidad la experiencia de leer un libro trasciende mucho lo que luego uno puede escribir o comentar sobre él a lo mejor todos los filósofos se han centrado cuando hablan de Platón en la teoría de las ideas pero ustedes están leyéndolo y a ustedes no les gusta la teoría de las ideas lo que les gusta es determinada broma del sofista en no sé qué pasaje no sé si me explico entonces la lectura el ejercicio de la lectura trasciende muchísimo la cuestión del comentario cuando hablamos de un texto solemos y hablamos oralmente o ponemos por escrito nuestras ideas sobre él solemos reducirlo a mucho menos de lo que realmente hay en él entonces lo que diría por eso recomendaría el libro de Pierre Bayard cómo hablar de los libros que no se han leído porque manifiesta muy bien esa verdad y las diversas formas de aproximación a lo textual a través del ejercicio de la lectura bueno dicho esto sería importante volver a la problemática pedagógica educativa ya acercándonos al final de esta exposición hablando de lo que yo entiendo como dos formas de elitismo en la educación superior el elitismo más conocido es el del elitismo puramente económico la idea de que la universidad debería costar dinero a los estudiantes para que así aprendan a valorarla lo que no tiene precio tampoco tiene valor esta es una idea pues muy mercadotécnica si se quiere del conocimiento que de alguna forma se confirma por la vía de los hechos en aquel British Council el único que valoraba la educación que estaba recibiendo era el que al que le doyía el bolsillo por esa inversión que estaban realizando sus padres el elitismo económico afirma pura y sencillamente eso estudiantes que se están endeudando por su educación van a verse más incentivados a aprovechar lo que están aprendiendo convertir la universidad en un lugar elitista mediante estos mecanismos de mercado el otro elitismo evidentemente es el elitismo por así decir intelectual el que nos encontramos en la Academia Platón con aquello de que no entre aquí quien no sepa de geometría o el de Juan de Mairena de Antonio Machado con su proyecto de una escuela de altos estudios donde donde no se establecerá un elitismo de tipo económico no habrá un coste elevado de lo que se está enseñando pero sí que habrá unos altos niveles de exigencia etcétera etcétera bien o sea junto con estas dos formas de elitismo en la universidad o en los estudios superiores también hay dos formas de comprender la transmisión jerárquica del conocimiento porque ponemos lo mismo esta concepción elitista de la educación lo único que hace es trasladar al conjunto de la sociedad la presunción de desigualdad que se establece entre el profesor y el alumno y del mismo modo que el profesor es superior intelectualmente supuestamente al alumno el conjunto de la universidad debería ser superior al conjunto de la sociedad ¿no? y así constantemente se habla pues en términos excelsos o normativos de lo que debería ser un profesor cómo va a ser el profesor este inepto etcétera como si la labor del profesor fuera mucho más excelsa que la del zapatero el artesano etcétera al zapatero al artesano se le presupone que puede ser en su vida privada un garrulo o un seguidor de no sé qué equipo de fútbol mientras que en el caso del profesor pues debería ser ejemplar en todas sus en todas sus facetas de la vida ¿no? desde la desde la privada hasta la hasta la puramente pública ¿no? es decir es una concepción representativa por cierto del estado que que yo veo que va creciendo con esta nueva izquierda para la nueva izquierda aparentemente todos todos los estratos funcionariales deben ser representativos tanto en el sentido identitario del término como en el sentido de las buenas prácticas es decir tiene que haber el mismo que me parece bien no estoy valorándolo simplemente estoy exponiendo esta concepción representativa del estado que hasta entonces hasta ahora no se había valorado hasta ahora se consideraba que el estado lo que debe hacer es llevar a cabo un servicio y eficientemente la famosa frase de Félvio González da igual que el gato sea negro o blanco mientras que hace ratones pues da igual que el profesor sea blanco o negro mientras enseña bien a Suárez pongamos por caso ¿no? evidentemente en un momento dado a partir de un momento dado se presupone que la función que va a desempeñar el estado no es independiente de la función representativa el objetivo del estado ya no es desempeñar un papel o dar un servicio sino incorporar en su seno diversas sensibilidades identidades lo que sea formas de concebir el mundo entonces ahí sí bajo esa forma esa función representativa del estado tiene que haber tantos bomberos como bomberas en principio el cuerpo de bomberos no está para representar la pluralidad de género está ahí para apagar fuegos pero de nuevo curiosamente el medio termina convirtiéndose en un fin se presupone que cuantas más mujeres entren en los servicios públicos pues esos servicios públicos serán más atentos o responsables para las necesidades de las mujeres pero al final es decir que las mujeres entren en los cuerpos públicos mejora el servicio pero al final parece que el único servicio que cumple el estado es que haya mujeres cobrando convirtiéndose en funcionarias se entiende un poco por donde va la observación no es una objeción ni una crítica a las políticas de identidad y nada por el estilo simplemente una exposición del cambio de la visión del estado un estado donde hasta hace poco los representantes eran meramente los miembros del parlamento y ahora mismo se considera que cada cuerpo del estado tiene que ser representativo a su manera tiene que representar la pluralidad de identidades de género raciales o lo que sea bien eso es un poco lo que el medio lo que se considera un medio que haya mujeres en la política para que se para que se para que las mujeres que no están en la política se vean representadas no representadas puedan tener servicios adecuados se convierte en un fin en sí mismo estoy diciendo esto porque uno de los problemas por ejemplo en medicina era que como la mayor parte de los obstetras obstetatras se llama los que se dedican a la obstetricia obstet... ¿cómo? obstetras pues los obstetras los que se dedican a la obstetricia como eran hombres la obstetricia es lo que tiene a ver la obstetricia se define como esto es pues claro concebían el parto como desde un punto de vista puramente mecánico lo importante es que el niño salga bien ¿no? entonces la mujer es un receptáculo y se tiene que practicar una serie de formas de parto muy agresivas sobre el cuerpo de la mujer para asegurar el bienestar sobre todo del niño ¿no? evidentemente buena parte de las críticas que se han hecho desde el feminismo a la obstetricia van de la vía de que se aplicaba una cocción mecánica y especialmente objetualizadora del cuerpo de la mujer en el parto te estoy mirando a ti te estoy mirando a vosotras dos porque ya me habéis dado dos referencias de lo que significa la obstetricia y Virgit Vasallo entonces yo entiendo que vosotras sois las interlocutoras feministas radicales ¿no? no sé si me estoy equivocando o no pero bueno yo os voy a mirar ahora cada vez que hable de estos temas entonces evidentemente se entendía que era beneficioso que se empezaran a formar mujeres en el campo de la medicina para que se diera mejor servicio y si había formas alternativas de parir que eran igualmente beneficiosas para el crío y para la madre pues se llevan a cabo pero poco a poco los medios van subirtiendo a los fines y ya lo importante no es que haya médicas para que las que paren lo hagan en buenas condiciones sino que haya médicas para que haya funcionarias entonces por así decir se convierte en una disputa gremial entonces la funcionaria no está luchando por la mujer que no es funcionaria está luchando por su funcionariado ¿me estoy más o menos explicando o no? vale entonces dicho esto quería exponer las dos concepciones habiendo expuesto esta concepción desigual tanto del profesor respecto al estudiante como de la universidad respecto a la sociedad y como esa desigualdad se va eliminando por la idea de representación aplicada a todos los campos quisiera exponer las dos formas de concebir la docencia que se pueden exponer conforme a la distinción entre explicar y comprender en alemán es Erklären Unfersten esta es una distinción que elaboraron los filósofos neocantianos a finales del siglo XIX estos filósofos sostenían que había diversos métodos científicos para diversos objetos y que no era lo mismo la metodología de las ciencias humanas que la de las ciencias naturales el objetivo de las ciencias naturales es explicar el mundo Erklären aclarar los fenómenos explicar causalmente cómo se producen ciertas regularidades físicas químicas o biológicas frente a esa función de explicación que consiste en explicar el cómo cómo cae un cuerpo pues conforme a la ley de gravitación o lo que sea el objetivo de las ciencias humanas sería explicar el por qué un por qué que ya no se estaría mediado por causas eficientes sino por razones y motivos finales la gente actúa no porque hay unas causas eficientes que determinen su acción sino porque tiene unos fines a la vista que quieren realizar bien entonces frente a la explicación de los fenómenos naturales habría una comprensión de los fenómenos sociales las ciencias humanas o sociales tendrían como objetivo ponerse en el lugar del otro comprender comprender por qué por qué César cruzó el Rubicón comprender por qué César cruzó el Rubicón no consiste en apelar a causas necesarias y suficientes de carácter eficiente que actuaron sobre él sino poner los motivos el estado psicológico que tuvo César al tomar esa decisión entonces por un lado estaría la explicación como una explicación objetiva de las causas eficientes que operan en el mundo natural y la comprensión como una ponerse en el lugar del otro a través de de la empatía de la identificación casi a título individual y personal las ciencias naturales tratarían de lo universal no tratarían de esta botella cayendo sino de la caída de graves en general frente a la historia por ejemplo que no trataría de la revolución en general sino de la revolución francesa de lo que hizo Napoleón de lo que hizo César etcétera bien así podría haber una ciencia de lo particular una ciencia de lo particular mediada por la empatía el ponerse en el lugar del otro comprender los motivos etcétera bien pues estos dos modelos la explicación y la comprensión son los dos que se han aplicado también en pedagogía la idea de que la labor del profesor es explicar un contenido que ustedes aprendan cálculo infinitesimal por medio de la aclaración de los pasos que hay que llevar a cabo al hacer una una qué sé yo una derivada parcial o lo que sea frente a la comprensión que sería que ustedes se pusieran en la piel o en la cabeza de Platón y entendieran cuáles son las razones por las cuales dicen de cosas tan raras en sus diálogos bien entonces habría por lo tanto una división metodológica de las ciencias por lo tanto en ciencias naturales se explicarían contenidos objetivos frente a las ciencias humanas que tenían como objetivo empatizar ponerse en el lugar del otro etcétera etcétera el docente que instruye que instruye que informa es decir que aplica sobre el estudiantado formas que él tiene previamente en su manual o en su cabeza y por otro lado estaría el profesor que educa educar no es lo mismo que instruir como hemos dicho instruir es instruir en contenidos objetivos disciplinar mientras que educar en principio incorpora un elemento subjetivo que involucra el ponerse en lugar del otro tener en cuenta metodologías psicopedagógicas etcétera etcétera ¿bien? bueno entonces en esta polarización o dualidad ¿cuál es mi posición? aparentemente mi posición podría interpretarse tanto de un lado como del otro porque por un lado habrá quien diga que Ernesto no educa sino que instruye Ernesto lo que hace es soltar un montón de datos fechas nombres y entonces su filosofía es una filosofía basada en el dato en el hecho y en la erudición pero también habrá quien diga que en realidad toda mi presentación pública sugiere que yo entiendo la docencia como un trabajo de empatía y de ponerse en el lugar del otro donde la labor no es ya que el profesor se ponga en el lugar del estudiante sino que el estudiante se ponga en el lugar del profesor es decir que yo lo que estoy ofreciendo es un modelo de cómo se da clase y cómo se abordan ciertos textos y temas para que ustedes si quieren lo sigan o lo refuten y en realidad de viva voz yo he llegado en varias ocasiones a decir que esa ha sido y es mi labor como profesor que ustedes vean esta forma concreta particular de abordar estos temas sin embargo el modelo pedagógico que en realidad ha estado por detrás mío todo el rato es el del maestro ignorante y aquí es donde ya cierro y les doy su merecida pausa como mandan los cánones de la Universidad de Zaragoza el maestro ignorante es un libro de Jacques Rancière que se publicó no recuerdo ahora en qué año en el caso en Francia pero que se tradujo hace apenas una década en castellano aquí tengo la edición de la ERTE en esta portada rosa es un librito muy recomendable de apenas unas 170 páginas Jacques Rancière muchos le conocerán porque es un ideólogo importante de la no izquierda más o menos vinculada con la llamada izquierda lacaniana es la bullille que es el más conocido de esos autores y tiene incluso una teoría muy interesante de la distinción entre lo policial y lo político y en este libro lo que hace es recuperar o reivindicar a un pedagogo del periodo por revolucionario francés un tal Joseph Jacotot Jacotot es un pedagogo que estuvo sobre todo dando clase en la Universidad de Lobaina y quien le aburró una serie de métodos docentes que resultaban muy revolucionados en época una cosa que quisiera aquí subrayarles antes de exponer el método pedagógico de Joseph Jacotot es cómo la pedagogía termina convirtiéndose en una solución de compromiso después de una revolución fallida igual que Platón en la República entiende que las mujeres y los hombres pueden llegar a ser iguales a través de la educación y esto lo dice porque ha visto lo duro que es intentar cambiar la sociedad por la vía de la revolución Jacotot al darse cuenta de lo infructuoso que ha sido la revolución francesa llega a la conclusión de que la única forma no se puede transformar el mundo sin previamente transformarnos a nosotros mismos y esa por cierto es la posición también de una figura asociada a la alt-right como es Jordan Peterson Jordan Peterson ha calado tanto entre ciertos hombres de mi generación porque ofrece una salida al fracaso en el caso de España del 15M el 15M fracasó objetivamente a mi juicio y muchos de nosotros que participamos entusiásticamente de esa fecha algunos han encontrado una respuesta en esa pedagogización de la política para Jordan Peterson antes de cambiar el mundo arregla tu cuarto es decir cámbiate a ti mismo si no te conoces a ti mismo y no te cambias a ti mismo como tienes la arrogancia de querer cambiar el sistema económico educativo etcétera etcétera bien entonces la pedagogía por así decir como solución de compromiso ante el fracaso de la política o de la legislación vale José Jacotot tiene una forma pedagógica muy curiosa que se basaba justamente en cuatro puntos todas las inteligencias son iguales un individuo puede todo lo que quiere se puede enseñar lo que se ignora y todo está en todo bueno visto así a priori parece que Jacotot cumple todos los puntos del perfecto idiota es decir es un igualitarista rancio que cree realmente que los hombres son iguales en un sentido fáctico del término y no normativo es un positivista en el peor sentido la palabra positivismo es decir que cree que querer es poder y además es un pedagogista que cree que se puede enseñar lo que se ignora es decir que alguien en pedagogía puede decirle a un licenciado en matemáticas cómo debe enseñar cálculo diferencial no teniendo ni idea de cómo se hace una derivada y además es un monista o sea peor aún todavía en términos filosóficos este tío cree que el todo está en todo no ha leído el sofista de Platón y no sabe qué es el principio sin bloque pues a pesar de lo digamos lo mal que nos puede llegar a caer Jacotot como personaje en sí mismo Jack Ranci hace una defensa de él muy interesante en el maestro ignorante centrándose principalmente en el tercer punto de los cuatro la idea de que se puede enseñar lo que se ignora lo que se ignora Jacotot evidentemente atentaba contra la presunción de desigualdad entre el profesor y el estudiante él creía que si se parte de una desigualdad nunca se va a llegar a una igualdad es decir que pretender partir de una desigualdad para luego posteriormente subsanarla por medio de la transmisión del conocimiento lo único que hacía era reforzar esa desigualdad la única forma de alcanzar una genuina igualdad entre profesores y estudiantes era presuponerla de antemano afirmar como una suerte de acto performativo que todo el mundo sabe lo mismo que todas las inteligencias son iguales saliendo de la impotencia en la que se encuentran tradicionalmente los alumnos que cuando son preguntados pues no quieren o no pueden no saben no contestan bien en lugar de que el profesor y el alumno estén en dos planos distintos Jacotot los nivelaba por medio de del ejercicio de que el profesor ignorara el temario sobre el que daba clase yo lo reconozco yo no soy un especialista en antiguo y medieval yo toda mi trayectoria académica ha consistido en hablar de cosas de las que no tengo ni idea pero esta es la labor genuina del filósofo esto en realidad lo tomo yo un poco de Ortega-Sed pero lo tomo también de mi propio carácter yo prefiero hablar de lo que no conozco y formarme para poder hablar bien de ello que repetirlo ya sabido ¿para qué voy a hablar otra vez del trap cuando ya he hablado sobre ello hasta la saciedad la gente ya está cansada de vivir del trap cuando puedo leer a Suárez o Platón a Platón ya lo tengo leído pero siempre leerles con mucho gusto esta es la Jacotot lo hacía de una manera muy fuerte por ejemplo él llegaba a dar clase de idiomas que no conocía y la clase consistía en un aprendizaje conjunto del profesor y del estudiante de tal forma que el profesor tan solo era por así decir el imán de la clase como sabéis en el islam no existe esa distinción tan fuerte que existe en el cristianismo sobre todo en el ortodoxo y el católico entre el sacerdote y la eclesia en el islam significa subordinación y en principio todos los creyentes están sometidos por igual a Alá y Alá no reconoce igual es su principal atributo es la unidad y tampoco reconoce ningún intermediario igual que el estado totalitario no reconoce ningún intermediario entre el individuo y el estado no reconoce ni el comercio ni el convivium ni el connubium no reconoce ni el mercado ni la familia ni nada cada individuo tiene una vinculación con su estado unidireccional pues bien en la religión musulmana el imán en principio es simplemente el que dirige la oración la oración se puede realizar igual sin la presencia del imán pero mejora o está mejor orientada sabe dónde está la meca y todo esto si hay un imán un edificio etcétera en principio el rezo se puede realizar en cualquier sitio pues lo mismo yo les diría acerca de la filosofía y es la teoría de Jacotot la filosofía se puede ejercer en cualquier parte pero bueno ya que estamos aquí pues yo les puedo orientar la meca está por allí Suárez está por allá Platón se puede acercar uno por ese caminito y hay atajos veredas que están muy rudas autopistas caminos no trillados y todo este tipo de cosas quisiera leerles un poco más o menos a modo de cierre un pasaje de Jacques Rancière en la página 36 de esta edición en la que él expone la concepción de Jacotot de la educación y que recupera y rehabilita muchas de las cosas que hemos expuesto en esta clase dice lo siguiente su problema no era la instrucción del pueblo se instruye a los reclutas a los que se alista bajo su bandera a los subalternos que deben poder comprender las órdenes al pueblo que se quiere gobernar de manera progresiva se entiende sin derecho divino y según la única jerarquía de las capacidades su problema era la emancipación que todo hombre del pueblo pueda concebir su dignidad de hombre tomar su conciencia tomar conciencia de su capacidad intelectual y decidir su uso y aquí es donde Jacques Rancière alude a un tema central de la filosofía contemporánea que es el carácter esencialmente socialista de esta inevitablemente yo tengo que aquí referirme a un maestro mío Gustavo Bueno en ser materialistas pero también en ser sobre las categorías de la economía política afirma que el término socialismo se puede entender en una acepción genérica y en otra específica el socialismo específico es el político la idea de que bueno pues ya lo sabéis lo que es el socialismo o sea para qué voy a explicar lo que es el socialismo lo sabéis perfectamente mientras que frente a ese socialismo específico que sería el político el económico el de la unión soviética el socialismo genérico sería la idea de que no hay realidades privadas ¿vale? frente al individualismo que cree que existe el individuo aislado de su sociedad el socialismo genérico es aquel que afirma que los individuos forman parte indisocialmente de sus comunidades de origen o de la descripción ¿bien? la filosofía sería quinta esencialmente socialista en el sentido genérico del término porque uno nunca hace filosofía consigo mismo es algo que se se separa de sí mismo en una suerte casi de visión esquizofrénica que es lo que le pasa a la gente insisto después de hablar mucho tiempo como yo ya llevo hablando en esta clase no hay lenguajes privados esta sería la gran lección de la filosofía que está expuesta sobre todo por Ludwig Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas todo lenguaje para tener una diferencia entre creencia y verdad tiene que ser público para que yo pueda decir ciertas cosas y que ustedes puedan chequear si las he hecho correctamente o no por ejemplo el otro día revisando los vídeos de las clases de ayer para subirlas a YouTube me di cuenta que en un momento dado dije 300 siglos en lugar de 300 años pues seguro que muchos de ustedes se dijeron cuenta de ese error y chequearon evidentemente que por mucho que mi intención que una cosa es la intención otra cosa es obras son amores y no buenas razones que se dice por ahí entonces evidentemente pero no obstante hicieron un ejercicio de calidad interpretativa expresión que suele hacer es decir que buscaron la intención por detrás de la palabra pues bien la posición de Jacotot en relación a la educación va por esta línea hay una serie de hay una igualdad de partida todo el mundo ya sabe lo que el profesor en principio ignora y todo el mundo incluido por ejemplo el esclavo del menón de Platón ya sabe geometría y el ejercicio de la docencia es simplemente recordarle que sabe ciertas cosas por ejemplo que sabe cuál es el nombre del libro de Brigitte Basallo pensamiento monógamo terrorismo poliamoroso terror poliamoroso yo también entonces esa es un poco la posición a la que termina llegando Jacotot y con él Jacques Rancière a saber que aprender consiste en recordar que aprender es básicamente apropiarse reflexivamente de aquello que uno ya tenía no se trata de informar al alumno porque el alumno ya está informado el alumno es deforme sino que el alumno tiene unas formas en su propia mente o en su propio cerebro si uno lo quiere ver desde un punto de vista material y la función del profesor es simplemente servir de acicate para la reflexión para el ejercicio crítico del pensamiento esta igualdad que presuponía Jacotot se opone a la igualdad puramente procedimental del Estado moderno y de la educación moderna la igualdad del Estado moderno y de la educación moderna parte de la igualdad de posibilidades pero no de resultados es decir todos ustedes en principio son tratados con igualdad de condiciones no se les juzga por su vestimenta por su género por su clase o por la hora que tengan de llegar a clase sino que se les juzga por los resultados pero la igualdad de partida la igualdad de posibilidades tiene como objetivo la desigualdad de resultados esto es importante todos ustedes son iguales porque no se les permite copiar el examen pero el examen se realiza con la función de que ustedes se vayan desigual diferenciando los unos de los otros esta es la idea de la igualdad como fair play la igualdad que se utilizaba por ejemplo en ciertos cercamientos de tierras en Estados Unidos donde se ponía una raya y se pegaba un tiro y entonces salía la gente a correr para hacerse con los mejores territorios de un terreno recién descubierto entre comillas aunque pertenecían a los indígenas evidentemente unos iban a caballo otros a pie otros a carreta entonces hay diversos talentos capacidades que se van a manifestar partiendo de ese fair play de esa igualdad de posibilidades que tiene que convertirse en desigualdad de resultados y aquí podríamos hablar de la trampa de la meritocracia ya sé que estoy violando la costumbre de esa cro santa en los 15 minutos que no se preocupen se respetará comiéndonos 15 minutos de la siguiente clase van a tener ustedes sus 15 minutos como manda Solón insisto cuando fundó esta universidad entonces yo lo que quisiera subrayarles en relación a meritocracia son dos cosas en primer lugar el mérito no existe y dos si existiera sería socialmente destructivo construir una sociedad en base al mérito el mérito no existe en primer lugar porque en cada actividad que llevamos a cabo hay una unión indisoluble de factores endógenos y exógenos o acaso uno tiene mérito simplemente por ejercer su talento ¿mereces las capacidades naturales que uno ha recibido sobre ser superdotado y este tipo de cosas o hay una lotería en la que es puro azar el hecho de que cierta gente tenga mayor capacidad de atención que otra ¿bien? la trampa a la meritocracia consiste justamente en esto en justificar ideológicamente desigualdades apelando al mérito esta persona cobra más que tú porque ha trabajado más ha esforzado más ha tenido más talento evidentemente lo bonito de las artes plásticas en el siglo XX es que han destruido esta idea del mérito una banana puesta con celofán sobre una pared es tan obra de arte como las meninas de Velázquez porque obliga ¿y por qué? por razones puramente de resultados porque las meninas de Velázquez generan tanta reflexión como pueden generar la obra de Catelán que les acabo de mencionar alguno de ustedes la conocerá o la unidad de Duchamp no tiene mérito en un sentido procedimental del término pero en términos de resultados es tan potente estéticamente como cualquier cuadro de Picasso o lo que sea ¿bien? el mérito en primer lugar no existe simplemente es una abstracción igual que no se pudo en la famosa polémica Cambridge-Cambridge diferenciar la contribución marginal de los diversos factores productivos cuando ustedes cuando alguno de ustedes algún neoliberal de estos de Pacotilla le diga que el salario se determina según un principio de oferta y demanda y que el trabajador obtiene su contribución marginal a la producción sáquele esta expresión diga no, no en la polémica Cambridge-Cambridge Samuelson y todos los clásicos de la escuela neoclásica reconocieron que habían sido derrotados por los keynesianomarxistas entre ellos está Robinson una famosa keynesianomarxista de Cambridge-Gran Bretaña y se llegó a esta conclusión no hay ningún criterio que no sea el precio el salario puro y duro para determinar cuál es la contribución de los diversos factores productivos a la labor de creación de las mercancías esto supone una destrucción completa y total de la escuela neoclásica pero también por cierto el marxismo el marxismo en sentido tradicional cree que se puede diferenciar la contribución del trabajo del resto de factores productivos pero la conclusión de este debate muy muy duro en términos económicos es que no se puede hacer tal cosa y esto afecta nuestro también concepto de mérito el mérito no existe y segundo aunque existiera construir una sociedad sobre la meritocracia donde tu puesto social estuviera definido por tu mérito sería destructivo porque entonces los que pertenecerían a la clase baja no podrían autocomplacerse pensando que el sistema es injusto es bueno que el sistema sea injusto para que los pobres se puedan autocompadecer pensando que por lo menos son sabios si quieres ser sabio prepárate para ser pobre pero en un mundo en el que hubiera una correspondencia uno a uno entre sabiduría y riqueza o entre virtud y felicidad la gente que es infeliz porque es miserable no tendría otra alternativa que el suicidio y este es el resultado y esto es lo que ha dado como resultado muchos de los métodos pedagógicos más agresivos en el presente estoy pensando sobre todo en la meritocracia delirante de la educación basada en la excelencia oriental como saben ustedes en Corea del Sur y en China un problema social de primer orden es el suicidio de los estudiantes de secundaria que viendo como hay una correspondencia uno a uno entre su esfuerzo su inteligencia y las notas que obtienen pues no les queda otra alternativa como en la universidad española la gente te pone la nota por cómo te caiga y todo esto pues en mi caso procuro no hacerlo pues uno siempre puede congraciarse diciendo no no bueno yo soy listo es que le caía mal al profesor etcétera no sé si me estoy explicando si esto se aplicaba a todo el conjunto de la sociedad los pobres no tendrían otra alternativa que considerarse a sí mismos perdedores si la riqueza no estuviera definida por cosas como el número de amigos que tienes en tal empresa no podrías culpar a nadie más que a ti mismo por el hecho de estar desempleado no prosperar no tener reconocimiento que no te hagan caso en las redes sociales etcétera si no siempre podrías decir esa es la la sociedad española está construida sobre ese tipo de envidias bueno es que este está ahí porque es hijo de todo el mundo es hijo de salvo uno que es hijo de sus propios actos esa es la ideología oficial de la inquisición bueno otro día se lo explico que ya me estoy yendo muy de madre por encima de los 15 minutos de cortesía lo que quisiera quisiera simplemente cerrar con con esta idea que la igualdad presupuesta y realizada en la pedagogía de Joseph Jacotot bebía mucho de la fijación de los estudiantes y los profesores a un libro entonces por ejemplo Jacotot enseñaba inglés o alemán idioma que no conocía por medio de la traducción de un libro que iban siguiendo casi frase por frase aquí Jacotot lo único que hacía era manifestar lo que ya hemos expresado a saber que no hay mayor libertad que cuando uno está ejerciendo la lectura que existen otras formas de leer como de follar y que lo bueno de los libros es que no tiene una velocidad predeterminada en Youtube le puedes poner al vídeo doble velocidad 1.5 1.25 pero no puedes ir de atrás para adelante como van los correctores de pruebas una película tiene una hora y media de duración por eso la gente tiene una cultura audiovisual acojonante porque puedes haberte visto que se yo toda la filmografía de Yalue Godard sin enterarte nada pero no puedes avanzar ni una sola página en Proust si no le prestas una atención detallada bien entonces Proust dura tanto como tú quieras que dure si eres un degustador de su prosa lo puedes ir leyendo en varios idiomas o de atrás para adelante releyéndolo todo ejercicio de lectura es un ejercicio de relectura es ahí en fijación a los textos que se puede enseñar la ignorancia y aquí es donde yo ya me quito la máscara a Platón les juro por lo más santo que lo tengo leído y releído pero Suárez para qué mentir Suárez me lo estoy leyendo ahora es decir Suárez yo voy por la página mil esa es la ventaja que tiene el profesor sobre el estudiante ir una o dos clases por delante suya pero la labor entiendo de este maestro ignorante que no se considera especialista en nada que se considera amateur que ama los temas de los que va a hablar puede hablar de Suárez sin haberselo leído o haberselo leído parcialmente ¿por qué? porque no hay una diferenciación tan fuerte entre leer y no leer yo habiendo leído a Descartes a Santo Tomás a no sé qué tengo a Suárez sé dónde está dime dime cómo es esto con quién vas dime con quién andas y te diré quién eres sabiendo de antemano que Suárez está en diálogo con estos autores ya le tengo más o menos en el mapa aquí en esta carrera ustedes no van a tener un conocimiento detallado de todos los filósofos que les expliquen porque es imposible esto no se adquiere hasta que uno se muere lo que sí que tendrán es un mapa y lo más importante de esta vida es saber dónde están los dragones dónde están los leones dónde están las diversas fieras que uno tiene que en algún momento atacar pues yo después de muchos años rondando a esta fiera de Suárez lo voy a atacar con ustedes entonces de ahí la invitación de que si quieran me sigan es decir que si ustedes quieren yo que ando tan liado como ustedes o todavía más voy a intentar reservarme unas tardes a la semana para poder ir leyendo a Suárez con ustedes entonces esta es la invitación que yo les hago la igualdad entre nosotros consiste en que yo sé tampoco de Suárez como ustedes todo lo que dije el otro día lo sé por terceras fuentes por estos fachas que he leído en la biblioteca nacional pero al propio Suárez le estoy leyendo ahora en directo entonces esta es un poco la exposición que quisiera hacerles del método del maestro ignorante que consiste en presuponer la igualdad de todos los participantes en el diálogo cognoscitivo una igualdad que no implica una identidad pero que tampoco presupone una diferenciación por medio de notas o sea hay gente que seguramente saque mala nota en esta asignatura pero que sepa muchísimo les vuelvo a traer el ejemplo de una alumna que conmigo sacó un año un uno y al año siguiente sacó un diez y simplemente fue porque materializó de una manera mucho más eficaz sus conocimientos y sus temas no peleen por la nota como fin en sí mismo peleen la nota como medio como visibilización si acaso de ese esfuerzo ese trabajo ese ejercicio de lectura que cada uno va a llevar según la posición y el método que considere más oportuno y con eso supongo que no habrá preguntas vamos a hacer la pausa que no habrá 5 6